¡Oh! ¡Rejeo de papá ronco! ¡Cuáles son las de remueve el tema! ¡Vámonos! Saludos, buenas bendiciones a todos los historiadores del mundo. Señores, vamos rumbo a el municipio de Guerra. Ahí, donde estaremos entrevistando, estaremos entrevistando a una guerrera de nuestra religión budú llamada Francis Fegay, una mujer con una historia amplia, reina de gagá, mamboza, servidora y un sinnúmero de anécdotas espirituales que tiene esa mujer para llevarlo a la pantalla grande a lo que llamamos al proyecto Gueto-Gagá. Recordámoslo a todos ustedes que nosotros comenzamos, iniciamos este proyecto con la idea de que usted conozca lo que se llama la religiosidad, lo que se llama la cultura en general de nuestra República Americana y conozca parte de los servidores espirituales. No es el objetivo principal que usted vaya a trabajar donde los brujos. El objetivo principal es que usted se nutra, conozca un poquito de nuestra historia, conozca un poquito de lo que es, se llama las raíces, conozca lo que es las raíces tanto indígenas como africanas. Y claro, ¿por qué no hablar ya del budú, de la 21 división, de los palos, del mayombe y todo lo que tenga a ver con la religiosidad? Y de antemano muchas gracias a cada uno de ustedes por siempre apoyarnos en lo que se llama el proyecto en general Giovanni Gueto, Gueto-Gagá. Recuerden, dale a la campanita, suscribirse, dale me gusta, comentar, si en algo usted entiende que yo estoy haciendo mal, que ustedes me corrijan porque nosotros estamos para escucharlo. También, ya ustedes saben, bendiciones, se le quiere a todos, a todos, a todos. Y lo que también pertenece al lenguaje exclusivo, se le quiere a todes. Bendiciones. 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 ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Rompe! Señores, estamos en guerra. Saludito a todos los seguidores míos que pertenecen aquí a este hermoso municipio de guerra, San Antonio de Guerra. Ya ustedes saben, vamos rumbo a la casa de la mambosa Francia Fegay, señores. Francia Fegay, en la red de conocida como Francis. Ya ustedes saben. Estamos aquí ya pasando por la Academia de los Doyes de las Palmas. De las Palmas de los Doyes, ya ustedes saben. Saludito, saludito a cada uno de los vetorianos que pertenecen a este hermoso municipio llamado San Antonio de Guerra. Ya ustedes saben, señores, donde vamos a estar entrevistando a esa mambosa que va a estar contándonos su historia, su vivencia. Y todo lo que tenga a ver con ella, con su vida espiritual y con todo. ¡Ay, mamá! Ya ustedes saben, vamos allá. Miren aquí, señores. Miren aquí, señores. Estamos en guerra. En principio de guerra, señores. Señores, acabamos de entrar a lo que se llama, miren el destacamento, Policía Nacional de Guerra. Oficialmente estamos en guerra. En el guerra donde vamos a estar entrevistando a la mambosa Francia. O mejor conocida como Francis, como le conocen. Y nada, vamos a conocer un poquito de la historia de esa servidora espiritual. A conocer sus vivencias, todo lo que tenga a ver con ella. ¡Ay, mamá! Miren aquí, señores. Estamos entrando a donde Francis, Fegay. ¡Ay! ¿Dónde es Bullen? ¿Por aquí? Sí. Ok. Miren aquí. Como siempre, los gobernantes haciendo lo que quieren con los municipios. Hacemos un llamado a los encargados de aquí, de este bello municipio. De que se encarguen de afaltar las calles, señores. Que ustedes recuerden que ustedes les prometieron eso a esas personas. Yo no estaba ahí, pero yo estoy seguro que así fue. Así es que se montan. Sí, así es que se montan. Cuando a la hora de ustedes montarse, ah, que miren, que fulanito no hacía nada. Que yo soy el que les voy a resolver todos los problemas. Entonces, miren, es hora de que ustedes pongan cartas en el asunto y vengan y les resuelvan. Señores, ya estamos llegando. El mapa nos dice que estamos a cero minutos, a un minuto o dos minutos. Llegamos ya. Ok. Llegamos donde Francis, Fegay. Donde vamos a conocer un poco de la historia de ella. Y de sus vivencias y todo lo que tenga a ver con esa bella y hermosa, con Zeta nuevamente, persona. Pero aquí, recordándole a ustedes que estamos en el municipio de Guerra, Bateguerra, señores. Que ahora es un municipio. No es muy libre. Llegamos. Llegamos. Según lo que nos dice el mapa, nos dice que nosotros llegamos. Vamos allá. Ahí vamos. Bueno. Saludos, buenas bendiciones a todos los historiados del mundo. Señores, hoy me encuentro. ¿Cómo se llama? En Guachupita de Guerra. Donde una persona súper mega importante para nuestra religión vudú. Y de lo gagá y toda la vaina. Y yo creo que ella se mereció una oportunidad. Y aquí estamos nosotros. Ustedes saben que nosotros somos de guerra. Estamos en Guachupita de Guerra. ¿Verdad, manita? Donde Francia, Francis Fegay, la dura. Vamos a conocer un poquito de su historia. Recordándole a ustedes nuevamente que estamos en guerra. Ustedes saben que nosotros siempre le damos un chequerao para que ustedes conozcan el lugar y se familiaricen. Miren aquí. Ay. Miren aquí. Aquí vive Francis. En su mierda hogar. Pero ustedes saben que lo importante es la espiritualidad. Vamos allá. Mi doña. No. Señores, miren aquí. Estos son los lugares donde vive. Yo vivo en una comunidad familiar. Todas esas casas son de familia. Y nosotros vamos a llevarle la historia. Hola. ¿Todo bien? Esa es la muda, señores. Esa es endiablada. ¿Cómo tú estás? ¿Tú bailas, gaga? ¿Bailas? Claro. ¿Con qué gaga tú bailas? Gaga Polinan. ¿Y este año tú saliste? Claro que sí. ¿A cuántos lugares tú saliste? Fuimos para San Pedro, La Romana. Ay, coño. ¿Este año fueron a La Romana? Yo creo que sí. O no es que así. Fuimos para Bate y Verde, para todos esos lugares. Sí. ¿Y ella bailó también? Sí, ella también. Somos reina de Francia. Ok. Oh, oh. Ah, Francia tiene una escorta de reina. Sí, somos la reina de... ¿Cómo? Señores, miren aquí. Ustedes saben, como siempre, dándole un chequerao. Aquí es que ella tiene su altar donde ella hace su fiesta y su cosa. Vamos allá. Ay. Señores, miren aquí, como siempre, dándole un chequerao para que ustedes conozcan el lugar. Ustedes saben, nosotros no nos importa donde sea, donde haya gente que bregue con esto de la espiritualidad, ahí estamos nosotros. ¿Qué es lo que es, bro? ¿Y tú no bailas a Gaga, Nina? No, no. Pero lo sigues cuando hay Gaga. Claro. Tú eres de los que te pierdes tres, cuatro días también. ¿Y cuál ha sido tu experiencia en los Gagas? No, porque uno va a ver y... ¿Y te gusta? ¿A qué Gaga tú sales? ¿O tú vas? De Apolinar. Ay, mamá. Está bien. Gracias, manito. Saludos, saludos, manita. ¿Cómo te sientes? Señores, miren aquí. Ay, mi madre. De antemano, quiero darte la gracia por la oportunidad que tú me cedes de poder echar ese conversado contigo y explicarle a las personas que en este momento tú estabas trabajando, pero que ahora tú estás en tus cinco sentidos para que no crean que tú estás montada. No, no estoy montada. Ya, bueno. La agarramos, la agarramos así. Vamos a decir fuera de base. Ella sabía, sí sabía que yo venía, pero ella me dijo, no, estoy atendiendo una cuanta gente. Cuando tú vengas, nosotros paramos. Vamos allá. Franci. Franci, ¿cómo es mejor? Francia o Franci? Como sea. Francia es mejor. Es lo mismo. Francia es mejor. Ok, nos fuimos. Franci, de antemano, una vez más te doy las gracias por la oportunidad que tú me concedes de poder llegar aquí a tu humilde hogar y poder ser de nuestra entrevista para que las personas de diferentes partes del mundo conozcan tu historia. ¿Dónde tú naces? Ah, aquí en Guerra. ¿Aquí en Guerra? Sí. ¿Y tú eres guerriana? ¿Cómo le dicen? Sí, yo soy guerrense. Ah, guerrense. Ok. ¿Cuáles son los íconos? Aquí debe haber muchos íconos famosos porque esta vaina es como tierra de peloteros también. Sí, aquí están los peloteros. Hay algunos cantantes o artistas, como le dicen. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles son esos? Yo sé que hay algunos. Ah, el Andy D. Andy D es de aquí. El Melo 06. El Melo 06 es de aquí. Melo. Pero son gente. ¿Cuáles son ellos? El Andy D es uno que yo andaba ahí que la jicotea. La jicotea, 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 jicotea. ¿Y cuál más? ¿Cuál más ha salido famoso que las personas lo conozcan? Oye, no me acuerdo. Hay un artista que es de guerra, ¿verdad? Merenguero. El pollo flow. Sí, bro. No, no. Pero. Es un pollo, mola. ¿Son familia de ustedes? No, no. ¿Pues, pollo? ¿Eres tú mismo? No. El pollo. El pollo, ok. Ay, yo no puedo con ustedes. Ok. ¿Y de pelotero? ¿Cuáles son los que han salido de aquí? Ay, claro. ¿De renombre, de guerra? Yo sé que hay, pero no me acordé a tu muchacho ahí no sé día que ya. ¿Lo firmaron? Sí, que es el sobrino de Chula. Ok. Ya era, ¿cómo se llama? El hermano de Chula. Y de la Grande Liga, ¿ha salido alguien de aquí también? Sí, el hijo de Nati también. Pero que yo no me acuerdo de los nombres. No sabe los nombres. No, no, no. Llegaste. Ok. Francis, ¿y a dónde tú llegaste a estudiar? ¿Qué curso tú llegaste? ¿Qué curso tú llegaste? ¿Qué tú hiciste? Yo soy de bachiller. ¿Tú eres de bachiller? Sí, de verdad. ¿De verdad? Claro que sí. ¿Y nunca, nunca tuviste? ¿Llegaste a la universidad también? Sí. Hice como 13 meses. ¿Qué tú ibas a estudiar? Después dije, educación. ¿Educación? ¿En serio? Claro. Bueno, por un lado tiene a ver con la espiritualidad porque tú estás enseñando y... Literatura. Yo iba a estudiar literatura. Ah, pues tú eres dura. Literatura. Ok. Y ya, ¿cómo era tu niñez? Tú sabes, tu día a día. ¿A qué tú te dedicabas? ¿Qué tú hacías? Tú sabes que normalmente nosotros, que pertenecemos a la religión, muchas personas entienden que nosotros no somos personas normales. ¿Cómo era tu vivencia? En mi niñez, yo estuve en un coro de la iglesia católica. ¿Tú eras católica? De la iglesia. Tuve un coro de que uno para que la mamá de uno lo dejara salir, uno de que se metía en cualquier cosa, en cualquier actividad. Luego, fui corporecita de sábado chiquito, de corporal. Mira, para que tú veas, a ver, un dato, ¿cómo va a ser? Fui cuando, en el tiempo de mi niñez. Luego fui corporec. Pero. El sábado de corporal. No, no, no. No, no, no. Yo fui por la de bailarina, por eso es que yo me destaco mucho con los grupos. Y con los grupos que yo tengo, los grupos de gaga y siempre salen, porque yo sé mucho de diseño. Ok, ok. Porque yo trabajé en esa área. Oh, pero mira. ¿Y cómo? ¿Quién descubrió esa parte tuya? Que tú llegas, yo supongo que para ser corporec tenía que ser en la capital, ¿verdad? Sí. Aquí. ¿Cómo te descubren? En la escuela. En la escuela yo siempre tenía grupos de baile. Ajá. Siempre fui como sobresaliente. Exacto. Entonces, luego conocí un camarógrafo, yo creo que. ¿Y qué? Porque está vivo. Se llama Lorenzo Lamas. Oh, tú llegaste a conocer a Lorenzo Lamas. Un tipo super mega importante. No sé si se acuerda de él, pero ya, porque hace tanto tiempo. Ajá. Entonces, yo fui, yo dije, ay, yo lo vi en un, lo vi en un, en el 9 fue, que fuimos una vez, como de paseo y cosas. Sí. Y yo como sobresalí de al fin, hablé con él y él me dijo, yo trabajo en el circuito corporal, ve allá que me encanta tu foro, me encanta tu. O sea, pero ese día, ese día, ese día, ¿qué fue que tú fuiste? Ese día, ¿a qué fue que tú fuiste a Sado de Corporal? Me llevé mi grupo, me fui con el grupo de la escuela, me llevé mi grupito. O sea, pero ya, ¿cuántos años tú tenías? Yo tenía como 12 o 13 años. ¿Y ya tú comandabas la tropa así, imponente? Sí, en la escuela yo siempre fui. Mira. Es lo que tiene que ver con baile, escultura, yo siempre estaba en el área de baile y cosas así. Wow. O sea, tú un día decidiste, mira, vamos pasado corporal. Yo dije, yo conozco a una persona que me invitó para allá, yo voy para allá. No es como que me sobresalí, voy para allá y desde que me vieron, empezamos en el área de la coreografía. Me vieron bailando, me vieron el grupo y le gustaron, etcétera, etcétera. Mira qué bien. Y, ok, entonces, tú llegaste a convivir un poco con Corporal. Uh-huh. ¿Y cómo era él, su día a día, qué que él hacía? Excelente, bella persona. Y no era de que, como que tú eras pobre y por eso, no, no, él, él con el bajito, con el grande, con el mediano, siempre. ¿Llegó a hablarte él directamente a ti? Claro que sí, porque nosotros éramos hija de él prácticamente, porque trabajábamos en su área. ¿Y cuántos años duraste haciendo ese trabajo? Yo duré como cuatro años. ¿Llegaron a pagarte a métete en nómina y esa cosa? ¿Cómo le digo? Sí, o sea, en nómina no, pero no daban, no daban. Por ejemplo, para el transporte. Yo supongo que tú tenías que viajar los sábados o los programas se grababan los mismos sábados. Grababan los lunes y los jueves. Oh, lunes y jueves para pasarlo los sábados. Ajá. O sea, grababan para ensayar, ensayaban. Ok. Pero a veces el programa era en vivo. ¿Era en vivo? ¿En ese tiempo en vivo era? Sí, a veces era en vivo. El sábado chiquito, prácticamente todo casi era en vivo. Y las corporecitas no eran de dicha, ¿era? ¿O yo te perdí? No, cuando el tiempo de dicha yo no estaba. Ok. Entre ya. Bueno, tú ves que bueno indagar y conocer un poquito de la historia de las personas. Porque mira, nadie sabía eso de ti. O al menos lo tuyo nada más lo conoce. No, yo sí. Ok. Y luego de ahí, ¿qué sucedió? Que te retiraste de ahí. No, tú sabes que uno es pobre. Uno tuvo que buscar trabajo, etcétera, etcétera. Él me mandaba a buscar, pero mi niña, entiendo. Pero como que no era igual porque vino un ciclón y estaba en modo de barata y cosas y me desencanté. ¿Decidiste mejor ya soltar eso? Para trabajar y ayudar a mi mamá. O sea que ya automáticamente tú estás trabajando desde los 10, 12 años por ahí. Yo empecé a trabajar a los 10 años. ¿10 años? Wow. Aquí mismo yo misma buscaba. Yo iba, mira, si quieren que le hagan este día, yo lo hago. ¿Tú lo hacías? Por ayudar a mi mamá y a mis hermanitas. Ok. Otra pregunta que te voy a hacer ya para nosotros introducir lo que es la religión en sí. Y en la escuela en algún momento, tú estudiando, ¿no llegaron a pasarte cosas de los espíritus? Como muchas... Cuéntanos, cuéntanos una de las que tú recuerdas. Me acuerdo una vez que estábamos bailando, ensayando para un... ¿Cómo que le... para un evento en... En el club, en las cosas que le hacían. Sí. Yo me acuerdo que yo estaba... Estábamos bailando como palo. Bailando palo ahí. Ay, mi madre. Ahí de que yo empecé a la vuelta, empecé a la vuelta y la profesora pensó que era que yo estaba mala. Que era de que variar, que esto. Preguntó hasta que si yo comí. Que si era de que yo no había comido. Y yo cuando... Yo sentí que yo estaba en el aire, pero... Ajá. ¿Cómo le digo? ¿Qué hace? Yo ya ni pensé que era. Y después cuando yo expliqué, le expliqué a mi mamá, le dije a mi papá que estaba vivo en este entonces. Y después lo que se fue, se fue a echar rey. Y llegaste a rodar en el suelo y de todo. Ajá. ¿En serio? Exactamente. A rodar y de todo, rodar, a rodar. Y una vez también estábamos haciendo, estábamos ensayando y pasé el día entero muda. ¡Oh! Muda, estábamos haciendo cualquier, estábamos ensayando. Todo yo lo hice, pero estaba muda. No hablaba ni nada. ¿Y eso no trajo temor en tu casa, nina? Uf, hasta la vi de cuera. Pero ella tiene como una profesora, me acuerdo yo como, pero no me acuerdo del nombre. Ajá. Y la profesora dijo, esa niña tiene como espíritu. Ay, mi madre. La profesora lo dijo, y me dijo, mira, habla con tu padre que tiene como espíritu. Y yo dije, ¿qué ya me dice? Porque como en ese entonces, yo sí sé que existía la brujería, porque yo me crié en medio de la brujería. Pero yo dije, pero yo, como que me lo encontré raro que yo. Exacto. Eso, eso me pasó. Ok, y en la iglesia, ¿no llegó a pasarte algún susto, la católica, que tú no puedas contar? No, en la iglesia me daba escalofrío. ¿Escalofrío? Sí, me daba. Pero, ¿en qué circunstancia, en qué momento? Cuando estábamos, cuando estaban, como, cuando estaban como en el discurso. Sí. Me daba escalofrío. Yo sentía como que me daba. Pero así, de la nada. Sí, yo sentí, yo decía, pero es que esto. Y un día estaba en la iglesia, y había una mujer al lado mío, vestida de blanco. Y yo le decía a una amiga mía, pero mira, fulana, mira, fulana. Esa amiga mía se llamaba Bianca. Yo, Bianca, pero mira, aquí está ahí, mira, esa es una maestresa que hay esto y esto. Y ella me decía, pero tú estás lo otro. ¿En la misma iglesia? Sí, una mujer vestida de blanco estaba al lado mío. Y yo me sentía como raro. Y yo, pero todo el mundo, yo le estoy diciendo a todo el mundo que la mujer estaba ahí, pero la gente me decía que no. No, no, pero espérate, pero espérate. O sea, que la única persona que veía el espíritu que estaba ahí contigo, en un banco, sentada junto contigo. Sí, al lado mío. Ella llegó y se sentó ahí, pero que yo me encontré porque la mujer nada más me miraba a mí. Entonces ella miraba a mí, yo la miraba y yo le dije a la amiga mía, Bianca, ella se llamaba Bianca. Ella, yo le dije, pero Bianca, mira esa mujer, que tanto que ella me mira. Y Bianca, pero tú estás loca. Porque Bianca estaba al lado mío también. ¿Y no la podía ver? No, nunca la vio. ¡Wow! Nunca la vio. Francia, entonces, ok. ¿Y qué mensaje ella quería darte? ¿Por qué ella se te apareció? ¿Qué es lo que ella quería? ¿Qué metresa era? Metresili. Metresili. ¿Fue allá mismo a la iglesia? A la iglesia. ¿Y por qué ella te hacía eso? ¿Se te aparecía así? Según ella, después vino el sueño y me dijo que ella era mi protectora. Ok. ¿Y se apareció ahí? Está bien. Y, bueno, ya entrando en lleno, ¿en qué momento tú decides entrar a la religión? Que ya tú dices, bueno, llegó mi momento, yo tengo que atender los míos. Pasa que yo vivía con el papá del hijo mío, del varón. Ajá. Pero que los misterios siempre, siempre me hacían como mi vaina, porque siempre desde chiquita siempre yo sentía. Yo hasta leía a manos chiquitas sin saber lo que miraba. ¿En serio? Yo un día le dije de todo a una profesora y ella está así de susto hasta lloró. Ay, ¿cuántos años? Y después le dije a ella que me eleve, eleve. Y yo decía, pero hay que si yo no sé, pero porque yo le dije la cosa así así, porque se lo vi en los ojos. Ay, mi madre. Y yo veía en verdad, cosas así, pero pasa que yo en ese entonces después me casé, estaría embarazada de mi hijo. Y tuvimos un percance, el papá del hijo mío y yo entonces, yo del miedo, yo dije no, porque me amenazaba, ay, te voy a matar. ¿Con brujería? No, porque si yo lo dejaba, él me iba a matar como sea. Sí. Entonces yo le cogí miedo y me desgarité, me fui, me fui de aquí de él. ¿Te fuiste de guerra, le dejaste de guerra a él? Sí. ¿Para dónde cogiste? Me fui para los lados de Bávaro, a trabajar. ¿Llegaste a trabajar en Bávaro también? Sí, cinco años de Bávaro. ¿Cómo vas a hacer trance? Ok, entonces, ¿qué sucedió a partir de ahí? Cuando yo me fui, mi papá veía. Mi papá no estaba ciego y yo estaba vivo. Y pasa que yo allá mismo yo trabajaba montar. Yo, de un ejemplo, yo me levantaba a las cinco, a las cinco y me decía, yo iba a trabajar y yo me daba cuenta cuando yo venía de allá para acá. Yo trabajaba montar, hacía todo montar. La mayoría de veces, si en la semana, a veces, era uno o dos veces que yo me iba a normal. Espérate, espérate. Los cinco años que tú duraste en Bávaro, los espíritus te acompañaban y tú trabajabas a montar. Sí, a veces yo di que me montaba en la habitación y di que le decía cosas. Además, yo me hice hasta cliente y sin saber que yo hebregaba con brujería. Ay, mi madre. ¿Y qué espíritu era? Primero, primerito, primerito fue San Santiago. San Santiago. O sea, ¿y qué? Es de 100 haitiano, que era de Saint-Jacques. Saint-Jacques, sí, ese es Saint-Jacques, San Santiago. Señora, para los que no lo conocen, míralo aquí detrás. Tú lo tienes, ¿dónde? Aquí. Miren aquí, señora, para que ustedes vean. Ella tiene a Maître Silly y a Saint-Jacques separados. Mírenlo aquí. Muy bello, por cierto. Ok, entonces el espíritu te subía ahí en ese momento, él te subía y tú hacías consulta y de todo. Sí, yo, pero que yo no me daba cuenta, era de que supuestamente, era montar porque yo no me daba cuenta. No, no, te montaba. Pero sí, ellos veían hasta me daban, me pagaban y todo, porque el ministerio estaba dentro y cobraba. Y me decían todo, yo, pero y esto, no, que tu ministerio me hizo esto, ¿qué es? Porque luego yo decía, pero es que yo no me monto. ¿En serio? Sí. Ay, mi madre. Yo me iba a decir, yo no me monto porque yo, yo me lo encontraba increíble eso, yo misma. Entonces, ¿qué pasa? Que después que yo me hacían eso, me sueñé yo, como ya yo tenía como tres años y pico. Ah, ya. Sí, eran dos y pico para tres, pero yo nunca vine, porque yo me quedaba allá, porque yo tenía miedo de venir por el padre. Sí, ya, tú le estás huyendo a él. Exacto. Ahí expuse. No, 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 bebe, toma, ya lo que tú quieras. Entonces, veo yo a este hombre que se me aparece con un makuto, con este pie como así, como, como el pie del pantalón, ¿no? Sí. Como así envuelto para arriba. Enrollado. Pero uno para abajo y el otro para arriba. Ok. Con un sombrero más o menos parecido a ese. Ay, mamá. Pero el hombre tenía eso así. Ay, coño. Nunca, nunca como que me enseñó la cara. Sí. Y el makuto como así de lado, tenía todo. Y yo me acuerdo y veo a este hombre. Y el hombre me dice de que, de que me vine a buscar, te dijo. Sí, me dijo en Haitiano. Y yo dije a mí. Dije yo en el sueño. Y me dijo, sí, yo vine a buscarte porque ya nosotros no podemos estar solos y mi caballo no ve. Refiriéndose a tu papá que estaba ciego. Sí. Ok. Me dijo que mi caballo, dijo, shalme para ver. Todo eso lo habló en Haitiano, en Creole Contigo. Sí. El espíritu viene y se aparece en Sueño Contigo. Te dice que te vino a buscar, que ya tu caballo no ve, para que tú lo reemplaces. Ah, exactamente. Ya hilé. Ok. Te dijo que ya era hora. Y qué tiempo duró ese proceso para tú tomar la decisión y venir aquí. Después de eso yo no pude ni quedarme. Yo duré como menos de un año porque es que yo me desesperé. Te desesperé. O sea, después de eso yo cumplí normal el año y todo y pasé y usted sabe que después le dan 15 días y vine y después tuve que volverme. Que en realidad le como. Que yo pensaba, yo dije, pero ¿cómo que mi papá no ve? Porque cuando yo me fui para Bávaro, mi papá veía. Sí. Y en qué año más o menos fue eso? ¿Tú recuerdas? Sí, yo no recuerdo. 2015, 2016. El hijo mío tenía por los 5 años, ya mi hijo tiene 21. O sea, hace como. ¿Quién? Como 16. 16 años, ok. Estamos hablando entonces en el 2013, por ahí. Como 15, 16. ¿2013 por ahí? ¿2011, 2013? Sí. Sí, porque fue en el transcurso de que yo tuve el hijo mío, me fui. El hijo mío tiene 21. Ok, o sea que la comunicación entre tu papá y tú era media precaria, ¿verdad? Yo lo llamaba o él me llamaba porque mi papá todo el tiempo era débil conmigo. Ok. ¿Él no te decía las condiciones en que él estaba en realidad? No, porque mi papá, según el misterio, me dijo el sueño. Que lo dejaron ciego porque él no entendía que no se podía trabajar de balde. Mi papá era de la... Gracias a la misericordia. Mi papá era de la persona. Como que si usted tenía algo, ¿entiendes? Sí. Él no decía que no, porque tengo que esperar que me pague. Él te hacía... Él te hacía el trabajo. Ajá. Y una pregunta que te hago, volviendo un poquito atrás, sin olvidar tu historia. ¿Cómo le decían a tu papá aquí? Le decían tontón. 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 ¿Tú tienes alguna anécdota que tú no puedas contar de él? Porque yo entiendo que un ícono así, estamos aquí en su casa, estamos aquí en su altar, no podemos dejarlo pasar de desapercibido. Cuéntanos alguna historia de algo que tú... No, 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 sé tú. De algo que tú viviste con él. Tú, muchísimas cosas. Cuéntanos lo que... Él fue que me... Cuando yo vine, el ministerio me sacó que el que viniera, que viniera, que era hora que viniera, porque mi... Yo empecé a trabajar estando a mi papá vivo. ¿Él te enseñó? Sí, él fue que me bautizó y me hizo todo, por eso es que los ministerios míos son... Oh, ok. Él fue que me hizo todo. ¿Cuándo tú vienes...? Así, ciego, porque mi papá era ciego, pero sí se montaba, él veía. Oye. Y... ¿Se te apagó? Ah, está prendido. Y cuando tú llegaste de Bávaro, ¿cuál fue el primer procedimiento? ¿Qué pasó? Él te dijo, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Qué fue lo que hicieron? Yo, cuando vine, yo dejé todo y me fui para allá y fui y le expliqué. Pero ya él dijo que ya, de que San Santiago vié y dos, me dijo, ya se te palaje. Ok. Me vi y yo le dije, yo le dije, porque yo no sabía que mi papá estaba ciego. Y cuando yo me hice el sueño, yo te dije que, pero eso es mentira, está loco, eso es mentira. Mi papá no está ciego porque cuando yo me fui, él veía. Sí. Entonces, yo llamé aquí y le dije a mi mamá, yo le dije, eh, investigue a ver qué es lo que le pasa a mi papá. Porque yo me soñé que mi papá, que un misterio vino vestido de caqui con rojo y me dijo que yo tenía que irme porque mi papá no podía ver y mi papá no está ciego. Y mi mamá dio de ahí y entonces mi mamá fue a preguntar adelante porque mi papá tiene más tíos por aquí. Oh, espérate, espérate. O sea que tu mamá ya no vivía con tu papá. No, porque yo soy la única, de mi madre a la única hembra, de la única hija de mi mamá. Ok, con él, ya, ok. Entonces ella fue a averiguar y qué sucedió. Le dijeron que mi papá estaba hasta para el hospital ese día, que anda con fulana que tiene comienzo de catarata, le dijeron. Y ella dijo, ah, pero por qué no me dijeron que Fran se llamó, que estaba malo, dice, le dijo a la persona, la persona le dijo, no, lo que pasa es que eso fue hace como tres días que está así y ya hacía como tres días que yo me había soñado, ¿verdad? O sea que el espíritu, el espíritu fue y te dijo en el momento específico, mira, ven, que está pasando esto y esto ya. Que ya era hora que mi papá no veía. Entonces ese día estaban hasta para el hospital. Incluso yo llegué hasta a mandar dinero y todo para que lo siguieran llevando y así, o sea, para ayudar porque mis hermanos eran los que estaban mandándolos para el médico y todo. Ok, ok. Ok, entonces ya tu papá llega y tú llegas donde tu papá. Entonces, ¿cómo fue el proceso? ¿Qué fue lo primero que él hizo? ¿Qué pasó a partir de ahí con él, contigo? ¿Si te bautizó? ¿Cómo? ¿Cómo? Cuéntame. A partir de ahí yo vine, le expliqué. Él me dijo, yo le expliqué, pero él sabía. Entonces de ahí él me dijo, cómprame tres pañuelos primero. Me dijo, cómprame tres pañuelos. Y yo le dije, ¿cuál? Y él me dijo, un blanco, un rojo y un negro. Y yo le llevé esos tres pañuelos. Y ahí él me dijo que compraron un viaje de cosas. Sí. Y yo le dije, ¿vale? Y todo eso porque en verdad yo no quería bregar con eso. ¿Tú no querías trabajar? No, porque yo estaba enfocada. Como yo me fui porque tenía que irme, pero yo lo que quería era terminar de estudiar. ¿Tú querías terminar de estudiar? Ah, o sea que cuando ya tú estabas viviendo con tu esposo, como que era tú continuabas estudiando. Sí, yo estudiaba. Y tú dejaste la escuela por causa del problema de él amenazándote. Exacto, me dio miedo y me fui. Pero yo lo que quería era ser estudiante. ¿Y qué pasó con él? ¿Cómo él te deja tranquilo? No, me llené de valor una vez que se llevó el hijo mío. ¿Se llevó? El niño yo lo tenía con mi mamá. Entonces él vino y dije, lo encontré en la galería y se lo llevó. Secuestrado prácticamente. Sí, entonces yo me llené de valor. Vine de pique. Yo dije, bueno, ayer me va a tener que matar, pero yo no lo voy a dejar a mi hijo. ¿Y qué pasó ahí? Cogí para allá a buscarlo. Llegué y lo hallé donde él vivía porque me explicaron y todo. Eso fue por los lados del toro. Encontré el niño solo. Por cierto, no sé si fue el lo santo que me lo dejaron solo. ¿Y te lo llevaste también? Sí, yo agarré también, me lo subí en una guagua. Cuando él salió, yo estaba en la guagua. Guau, el toro, eso es camino a... Sí, ese camino. En la mella. Ajá. Ok, ok. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa contigo? Ya tu papá te pasa, te bautiza. ¿Qué tiempo duró ese bautismo? ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? ¿Cómo cuánto? Mi papá duró preparándome. Yo creo que todavía me pico, casi dos meses. Me llevo para un desmán, fue, me hizo el pie de la cabeza y hizo a tu un brillo para bautizar todo. Me hizo todo, todo. O sea, que no fue de que, ah, mira, mija, ven, ya, tu papá. No, 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 fue un procedimiento. Todo, todo. Porque mi papá era de la persona que él no hacía la cosa de que por mitad. Si él iba a hacer una cosa, él lo hacía completo, o no lo hacía. Ok, mira, tuviste suerte porque él te dio todo lo que tú podías preparar, que te preparó él en vida. Sí, él mismo. Que no fue de que, ah, que él... Entonces, él me decía de que después de siete años sí iba a morir. Que él me estaba preparando, que todo lo que él me diga, que lo haga, porque después de siete años sí iba a morir. O sea, cuando ya tú empiezas, él pierde la vista, pero no fallece de una vez. No. ¿Duró siete años? Mi mamá sí adivinó, porque en ese entonces, mi mamá también trabajaba, brigaba con misterio. Cuando yo vine y le dije, yo me sueñé el tiempo, y mi mamá dijo, si fulano te está pasando los misterios, y los misterios te dieron el tiempo, tu papá se va a morir. Ay, madre. Entonces, yo ahí, yo no quería. Ahí era que yo no quería, madre. Tú no querías que te lo pasara. No, porque yo decía, para que mi papá se muera, mejor que no me dé eso. Exacto. Entonces, yo, como que se me metió esa en la mente de que, si él me pasaba eso, él se iba a morir. Sí. Entonces, después él mismo me metió como un cuento en la mente, como, no, porque entonces tú me dejes, tío, yo lo que me van a comer más rápido, tú sabes, mi papá con sus tijeras. No, no, pero en realidad tiene lógica, él te va a un co, como dice. Entonces, después. Te va a un co. Que él terminó, que me hizo todo, entonces ahí él me mandó para Haití con un primo de él. Y cuéntanos, ¿cómo fue en Haití? ¿Qué hicieron allá? Él me mandó donde yo vivía, donde yo tenía los guineas, algo así. Ajá. El altar donde vivía su papá, su abuelo, porque eso viene de descendencia. De descendencia. ¿Y qué fue lo primero que hicieron ustedes allá en Haití cuando tú llegaste? Cuando yo llegué, me llevó a una mata, como que había que estar aludante de entrar al patio. Ok. Él me vi ahí. ¿Ese fue tu primer viaje? Sí, pero llevé un soto ahí. ¿Qué? Cuéntanos qué fue lo que te pasó. Ay, porque me metí en un hoyo. En un hoyo, pero cuéntanos cómo fue. ¿Qué fue lo que pasó? Él me metió en un hoyo y eso estaba oscuroísimo. Y yo vi una gente hablando y yo nunca vi quién fue. Yo dije, bueno, estoy muerta. Quién está aquí en este hoyo. Anda el día. Porque esa era de que di abuelo, eso viene de descendencia. Ellos, el viejo hizo ese hoyo y dice que hizo una cosa ahí que tú el que iba a bregar con esto tenía que entrar. Ok. Y una pregunta que te hago. ¿Qué tipo de ceremonia? ¿Qué fue lo que hicieron ahí adentro? Uf, yo lo que sé que cuando estaba oscuro era que yo no se no aguantaba. El hombre entró, el primo entró, pero él hizo como una ceremonia de, como de, de fegay. Ajá. Y hizo otra ceremonia, pero eso no lo puedo hablar porque me dijo que no. No, 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 tranquilo. Entonces, de ahí, él me dio una vela y me dio un aro de agua, me dio un chachá. Que míralo ahí. ¿Tú traes tu chacha? Ese chiquito, sí. Te lo trajiste de ahí, míralo aquí. Sí. Eso, pregunta, ¿eso apareció en el hoyo o él lo entró y te lo pasó? No, eso estaba ahí en la esquina. Estaba ahí. Que lo agarrara. Ok. Entonces, él me dijo, cuando tú vas hablando y vas diciendo a ti esto y lo vas sacudiendo. Pero yo nunca pensé, él nunca me dijo nada, alguien te va a responder, ni te va a esto. Eso fue lo que me mató. Eso fue lo que me mató. O sea, había un espíritu ahí adentro respondiéndote. Sí, yo lo primero que dije, él no me respondió. Pero después, cuando yo seguía hablando y yo no hablaba duro, yo hablaba para mí y el hombre me iba diciendo. Y la persona me iba diciendo. ¿Y qué te iba diciendo? Así que, que la fui en Guiné, que esto. Ay, mi madre. Y que un viaje de vaina me decís yo y yo y mi madre. Y yo, yo dije, bueno, ya yo estoy aquí. Sí, claro. Y el hombre estaba ahí arriba. El hombre me dijo, no tenga miedo. Que estoy preparándote para cualquier cosa. O sea, si tú trabajas, Tieto, no te pase nada. Y a partir de ahí, cuando tú sales del hoyo, ¿qué pasa? Uf. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué viste de diferente? ¿Qué empezó a cambiar en tu vida? Cuando yo salí de ahí, yo sentí, claro, asustada porque no estaba. Y de ahí él me siguió enseñando. Había como siete altares, o más de siete. ¿Que tú tenías que visitar? Sí, estaban ahí, pero estaban ahí mismo, en el patio. A tu cementerio, en el patio. ¿De la familia tuya? ¿Y en qué parte? ¿De qué lado eres? Eso es en Gran Bua, en Haití. ¿Gran Bua? ¿A qué lado queda eso? Yo sé que era el Gran Bua, el hombre me llevo. Ok. Y con eso sí, que Loma. Mucha Loma para llegar ahí. Y Francis, luego que tú llegas de allá, que ya tú vienes ya preparada, ya, yo supongo que ya automáticamente ya tú pasas a Semambosa. ¿Tú recuerdas tu primer trabajo y dónde fue? Mi primer trabajo fue en una casa que trabajaba. ¿Qué hiciste? Esa vela, yo estaba trabajando en una casa. Según ellos, yo tenía un muerto que lo molestaba, que el muerto era el papá de la familia de ellos, y yo trabajaba donde una nieta. Da la casualidad que ese año, todos vinieron como a, tenían de que años que no venían y todos vinieron de que a juntarse, de que supuestamente un brujo le había dicho a ellos que ellos tenían que venir para ir a un cementerio, que llevar gallinas, que usted sabe lo brujo, para hacer un trabajo. Yo escuché que ellos estaban hablando, todo eso, y estaban diciendo, y yo, y yo dije, pero esto está como raro, porque es que si es un muerto, lo que más pueden hacer es hablar, o de, o, yo dije, bruto está como estafando, pero que ya el brother que le había dado. Es la mamacita. Y una dijo, no, porque ese hombre ya no ha quitado tanto, tanto, y si el muerto nunca se va y no, 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 no nos resuelve. Y entonces una de las grandes dijo, no, este va a ser el último año, si ya él no resolvió, ya hay que dejar esto así. Sí, porque ya estaban desencantados. Sí, ya no, no, tan aburrido. Pero era que eran todos viajeros. Ok. Todas las únicas que no viajaban eran las nietas, las que eran donde yo trabajaba, porque yo bregaba con esto, pero yo trabajaba normal. Tú seguías trabajando. Sí, yo, si era en una casa de familia, donde sea yo, no. Te tiraba. Pues ya lo último que fue que ahí me tuvo que matar, que tuve que dejar de trabajar. Ok, vamos a llegar ahí. Entonces, ¿qué pasó ese día? Entonces ese día, yo, la muchacha, estaba hablando y colan café. Cuando colaron café, se le pone como algo afuera la taza. Ajá, como en este momento ahí. Sí. Sí. Y yo le dije a la muchacha, pero yo me quedé mirando y yo dije, mami, ven acá. Pero ustedes están en esto y esto con este muerto, pero ese muerto no quiere gran cosa. Ustedes están gastando dinero porque ustedes quieren. Ese muerto lo que quieren es que ustedes le hagan un hora santa ahí. Wow. Yo le dije, ella dijo, ¿cómo tú sabes? Yo le dije, oh, porque yo sé, pero no le quería decir. Quieres que yo bregaba con el soñor y el soñor y el soñor y el soñor y el soñor. Sí. Y ella me dijo, pero, y llama la muchacha, la mamá. Mami, pero oye lo que dijo Francis. Pues ellos me decían así. Y, y ella dijo él que, dije que, que papá lo que quiere es un hora santa. Yo le dije, claro, él lo que quiere es que le hagan una misa. Que le hagan un hora santa, le lleven esto y esto al cementerio, porque ustedes nunca, ustedes tienen muchos que no van. Wow. Y que le hagan uno, que le hagan el hora santa y vayan a la iglesia. Y después el muerto no quiere más nada. Porque a la muchacha se le puso todo afuera en la taza. Y yo me quedé mirando. Y la muchacha dijo, no relajes, la doña dijo, mira, venle a mí una taza, ven. Dale. Que, que esto está como raro, que se yo. Que a veces le yo ahí que cogí miedo y no quería leerlo, pero yo dije, ay, Dios mío, me asusté. Me vas a botar. Y después que esta gente yo le leí esta taza, me digan, no vuelve, vamos, que bruja. Sí. Entonces de ahí yo le leí a ella. Yo leí ese día como 21 tazas. Anda. Porque llamaron hasta los más bandos que vengan. Vengan. Vengan, que Francisco Isabel es esta taza y yo y mi madre. Y yo sudé, pero trabajé y salí con un bollo de cuartos. Salí. Y ya te sabes los trabajos y todo lo que te... Incluso después yo tuve que llamarle hasta el muerto, porque hablaras con esa gente. Hablaron con el muerto y de todo. Sí. A partir de ese momento tú pasas a ser la bruja, la mamboza de esa casa. Ya lo sé todavía. Anda al diablo. Wow. Todo lo que ellos tienen ellos es a mí. Increíble. Ok. Entonces, ¿y qué pasó cuando ya empezaste a trabajar? Ya tú eres mamboza. Y con ellos yo empecé. Y más yo tenía gente en Bávaro, pero que cuando yo... Con la gente que yo tenía en Bávaro, no sabían que yo tenía tal, porque en ese entonces era que yo trabajaba ya. O sea, que los espíritus siempre te encaminaron. Sí, siempre. Y ahí fue como que vine como a... A sentarte. Sí, con esa gente. Ok. Volvemos un poquito. Ya tú nos cuentas eso. Ese es tu primer trabajo. Y empezaste... Hiciste otro trabajo duro que tú recuerdes también. Sí, un muchacho que estaba preso de esa misma familia. No era familia de ellos, pero era como que si lo fuera. Ajá, cuéntanos cómo fue. El muchacho tuvo un problema en Italia. Él le había dado como un golpe, como a una persona, como una galleta. Entonces, para que allá afuera el que da un golpe es como que mató una gente. Entonces, dale, dale la galleta al muchacho, de que por un dinero, como que se debían, algo así. Sí. El muchacho cayó preso. El muchacho cayó preso por eso. Pero mal preso. El muchacho no lo dejaban ni ver. Wow. Ni nada. No lo dejaban ver. Entonces, ahí una tía, yo creo que era como una sobrina que vivía con el muchacho. Sí. Habló y dijo, pero yo tengo una persona que sabe, que brega con esto y esto, y ella es conocida de la familia, y ella no te va a engañar. Y ella le dijo, le dijo a la mamá del muchacho que me llamara, que me tirara. Y la mamá de, eso sí, que, como le digo, no es que yo no confía en lo mío, pero estaba asustada. Tú estabas asustada, porque. Porque he hecho un trabajo ujo, así. Entonces, yo le dije, yo le dije que sí, ella me tiró, no me dijo nada. Si le digo que me dijo, la mujer me tiró, yo quiero que usted me haga una consulta, que fulano me dijo que le tire. Ya, bolo. Yo le dije, ah, no, no hay problema. ¿Cuánto era la consulta en ese entonces? Yo cobraba como 21. ¿21 pesos? 21 dólares. Ah, ok. O euros, ¿no? 21, ok. Porque era por teléfono. Sí. Y yo le dije, está bien, me diga, ¿qué hora usted me puede consultar? Yo le dije, si usted quiere, pero un rato. Y yo, porque yo no estaba en la casa. Ok. Yo estoy haciendo una deligencia, cuando yo llegue, usted me tira. Entonces, de ahí, yo vine huyendo, ¿por qué? Sí. Yo dije, bueno. Y cuando vine, puse mi mesita, prendí mi vela, y ahí me puse a leerle la baraja. Y le dije, la mujer antes se asustó. Dijo, bueno, ¿está es? Me dijo, dije, mire, puede ver lo que me dijeron. Yo quiero que usted me ayude con el hijo mío. Ay, mi madre. Yo le dije que había un problema de justicia y le expliqué todo. Ajá. Entonces, al yo explicarle todo eso, la mujer se asoró, pero ella sabe. Se asustó, dijo, bueno. Este es mi bruja. Sí. Entonces, me dijo que ella confiaba en mí, que ella quería que yo le ayudara. Ok. ¿Y qué tiempo duró el trabajo para tú sacar al muchacho de la cárcel? No, el muchacho cuando yo le puse el primer trabajo, lo dejaron ver, que fue como en menos como de siete días. ¿Siete días? Sí. Sí. El muchacho, un sábado fue como, yo le puse el trabajo como un lunes. Ajá. Y un sábado ellos fueron como a llevarle algo para que se lo pasaran. Y el policía dijo, no, pero ustedes lo pueden ver ya. Y ahí lo vieron. Pero ya ellos tenían como dos meses que no veían el muchacho. No podían verlo. Entonces, después que lo vieron, pasó como menos de quince días. Fueron a juicio. Entonces, lo pusieron como preso domiciliario. Preso domiciliario. Que él podía, él estaba preso, pero en su casa. O sea, que tú lo sacaste de la cárcel automáticamente, los espíritus tuyos. ¿Por qué se apagó? ¿Se apagó? ¿Cómo tú lo prendes? ¿Con esto? Ok. Señora, estoy en vivo. Ya lo sabes. Una pregunta. Ok, ya tú estás trabajando, tú eres mambosa, tú estás haciendo tu trabajo. Y, ¿qué sucedió? ¿Cómo, cuando llegó la muerte de tu papá? ¿Dónde tú trabajabas? ¿Era aquí, era allá? ¿Cómo era? ¿Qué cambió en ti a partir de ese momento? Uf. Yo sentía como que yo no... Como que ya yo no quería trabajar. Antes de mi papá morir, me mandó a buscar. Pero yo tres días, como una semana antes. Yo me soñé como que a mí mi papá me había mandado a buscar para hablar conmigo. Sí. Entonces yo dije que le dije, yo dije, ay, yo voy para allá. Entonces dije que cuando yo fui, él me dijo lo que me iba a decir. Y dije que cuando yo dije, el padre se murió. ¿Eso es un ensueño? Tú estás viendo eso. Eso fue ensueño. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Como a la semana, yo estoy trabajando todavía en una casa, pero yo trabajo cerca de otra hermana mía. Yo fui a contarle el sueño a la hermana mía. Fui que bebe café temprano y le conté el sueño porque por la mañana no había nadie en la casa. Ok. Y con lo que yo le estoy contando el sueño, mi papá me llama. Cuando andes en tu taller, yo le dije en el trabajo. Él me dijo, cuando tú venga, pasa por aquí. Sí, termine, pasa por aquí. Ajá. Ajá, te escuchamos. Yo le dije a la hermana mía, yo le dije a la hermana mía y yo no voy para ahí. O sea, tú le llegaste a coger miedo a tu papá. Porque por el sueño, me asusté. Oh, ok, ok. Yo voy a ir a ese mujer, pues yo no quería a mi papá se muerda. Entonces, cuando yo le estoy contando el sueño, que hasta mi hermana se asustó, pero yo le estoy contando el sueño. Sí. Y a través de contándole el sueño, después que yo le cuento el sueño a la hermana mía, que está moviendo café, él coge un minuto, que no... Él no tenía ni teléfono a una prima mía, que hasta yo me asusté. Me dijo, va, es Francia. Yo dije, dime, ah, que dice tu papá que quiere hablar contigo. Yo dije, ¿qué le pasa a mi papá? Ya yo pensaba que era que le había pasado algo, pero él no tenía nada. Tú contándole el mismo sueño a tu hermana. Sí, a mi hermana, ahí mismo. Que todavía mi hermana está viviendo por allí, que ya sabe que eso fue así. Y entonces yo le dije, oh, Zulinda, mira, mi papá me está llamando. Y yo contándote el sueño. Y entonces ella le pasó el teléfono a mi papá. Y me dijo, ah, ¿dónde tú estás? Yo le dije, en el trabajo. Entonces él le dijo, él me dijo, cuando tú vengas, pasa por aquí. Yo le dije que está bien. Sí. Pero yo no pasé. ¿No pasaste? Porque me dio miedo. Yo dije, si mi papá, si yo voy para allá y él se muere. ¿Y qué pasó entonces? No, no, pero tú vete, vete. Vete que nadie sabe lo que él te va a decir. Yo dije, pero yo te estoy diciendo que me soñé que mi papá sea bonito. ¿Quiere que yo vaya? Wow. Entonces él vivía con una señora, que la señora está viva todavía. Pasa que él le explicó entonces todo lo que él iba a hacer a la señora. Pero entonces él le dijo a la señora que si él se moría, yo cuando ven a vivo abandono a todo. Que tenía que ponerme un control. Porque mira, como él me llamó, él se puso guapo porque él me llamó y yo no fui. Pero él no sabía por qué yo no fui. Hasta que se murió, él nunca supo. Porque yo no le dije, me dio miedo. Entonces cuando... Cuando él le dijo a la señora, mira esto, yo lo voy a voltear. Porque eso era lo que me iba a usar. Mi papá no usaba cuadro ni nada. ¿Qué? ¿Qué lo usaba? Eso es el área de mi papá. Todo esto que está aquí. Eso, eso. Mi papá. Y hay más, pero esta mañana me gustaba. Cosas de, 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 de vaina de política, mira. Ok. Que yo no sé, o sea, él me explicó una vez, pero no sé cómo decir. Ok, ok. O sea, o sea, que él no usaba cuadro. Aquí está todo lo que pertenecía a él. Eso sí, él usaba cuadro y una de M3D. Ok, no, no. Y unas botellas que tiene. Y piedra, piedra de rayos. Se usa, están ahí. Ok. Por ahí hay una que está adelante. Ay, mira ahí. Ok, ok, ok. Y así. Eso sí, él usaba muchas cosas de... Ok. Mi papá era como brujo de fey. Sí, el brujo de, de, de lo del antiguo. Igual que mi abuelo. Exactamente. Mi abuelo no, 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 no. Un caldero. Es, exactamente. Una piedra de rayos. Un pañuelo. Nada de cuadro. Ajá. Máximo uno, uno podían usar esa. No, mi papá no usaba de que mucha. Ok. Entonces, ¿y qué pasó ahí? Falleció entonces siempre y no fuiste a verlo. No, yo no fui. Entonces él le explicó lo que él me iba a dejar o me iba a hacer. Con tu madrastra. Él me dejó dicho con mi, él lo dejó dicho con mi madrastra y le dijo a mi madrastra que cuando yo fuera, si él moría y lo que, cuando fueran a buscar eso, que la niñera que tenía que cogerlo. No tú. No. ¿Una hija que tú tenías? La chiquita. La chiquita se muestra con la chiquita. Le sube mi papá cuando yo lo pierda. Y si ella no me da paso, yo no puedo. ¿Y cuánto año ya tiene? La chiquita tiene, ahora cumplió 12. Pero cuando ella se empezó a montar, que la chiquita se empezó a montar antes del morir. ¿Qué? ¿Con cuántos años? Como a los de 6 a 7 años. ¿Ya tu hija se montaba con qué espíritu? La chiquita con Santa Marta. ¿Se montaba ya? Sí, la niña. ¿Va a ver qué da tema café? Le pregunto a la doctora. Ah, ok. ¿En serio? ¿Con 6 años? Sí, la chiquita, la morenita que usted vio. Ok, entonces ahí. Porque la morenita es igualita a mi papá. Ok. La chiquita mía. Entonces ahí ya tu papá dejó algo ahí para que ella. Le dijo a la mujer. Ella puede venir a recoger esto, pero si la niña no voltea a los santos, porque él lo puso como de espalda. Y hizo algo. Entonces él dijo, si la niña no viene y voltea y prende, que ella no levanta nada, porque ella tenía que venir. La niña. O sea, que yo tenía que ir cuando él me llamó. Guau, pero bueno. Él, tú le pediste perdón, supongo. Claro. Perdón, papi, perdóname, no vine. Uh, pero bueno. Y todavía nosotros fuimos. Y fuimos a buscar todo, pero fuimos sin la niña. Y la doña dijo, no, no me mueva nadie ahí, porque tu papá me dijo esto y esto antes de morir. Y yo no puedo pasarme por encima, porque la doña es, porque ella todo lo de mi papá lo sabía. Ok. Entonces, yo le dije, y entonces, me dijo, no, manda a buscar a la niña. Que de que la niña haga esos tres santos y haga esto y esto, tú lo puedes coger todo. Ya, pero tú no sientes que tú eras un poco cabezadura también. Sí, un poquito, sí. Fue como el miedo de que yo, pues yo, como que vivía con ese temor. Yo entiendo, como hija de que, y también parte de sentirte un poco culpable, tú entender que por ti, por cosas que tú, sabiendo ya que los espíritus te dijeron, entonces como que era así, fuiste a verlo. Pero, y luego del sueño, ¿qué tiempo duró él para fallecer? No, él duró, él duró. Después de eso, él vino, yo, la niña se montó. Después del sueño, después que pasó eso, la niña se montó como a la semana, mi hermana vivía para allá abajo. Pero él está vivo ahí. Él está vivo todavía, después del sueño fue que pasó eso. Mi hermana vivía para allá abajo y estaban oyendo como palos. Y vienen una primita de ellas huyendo, jugándose, no, que francés está montado, yo de francés y no se monta. ¿La hija tuya es seis años? Sí, yo dije, como que se monta, sí, ella tiene el suelo como una culebra que está montada. Y yo dije, pero es que mi hija no se monta, y cuando nosotros fuimos, la muchacha estaba montada, y yo hasta me asusté. Ay, madre. Entonces, cuando yo vi la niña montada, yo agarro y de los nervios cojo pan de él, le dije al papá de la niña que yo vivía en ese entonces con él, yo dije, no, ven, lleva el pan de él, mi papá, como que esa niña monta tan chiquita. Le dije allí, cuando yo fui, yo le dije, pero pasa una cosa, pasó, pasó esto y esto, él me dijo a mí, eso te pasó por cabezadura. Ay, mi madre. Me dijo a mí, eso te pasó porque yo dije, como así, me dio así, cuando yo te mandé a buscar tu día de mí o la niña, yo no le iba a hacer eso a la niña, ese es tu control después que yo me muera. Mierda. Wow, ok. Bueno, entonces ya yo supongo que él falleció. Después de eso, entonces viene la primera fiesta. ¿Cómo fue tu primera fiesta? La primera fiesta, el mismo, o sea, yo no quería hacer fiesta, yo era necia. También. Entonces cuando, ah, que tú tienes que dejar de trabajar para esto y esto y tienes que hacer una fiesta. Y yo decía que yo no iba a hacer eso porque yo veía el trote que la gente. Sí, cogían. Cogían y yo, ay no, a mí no me gusta esto y esto, no. Entonces pasa que me vi un, tacase un carro por allá por el coral, no. Feg, yo me sueño dos días antes que el ministerio me dijo a mí, Feg, ay, vine, me dijo en sueño, si tú no me haces fiesta, yo te voy a, yo te voy a Don Suto. ¿Y tú? ¿Y qué pasó? Y yo le dije eso al papá de la niña, pero yo dije, yo no voy a hacer ninguna fiesta que Suto me vayan a del somiterio. Dije yo. Y él dijo, cuidado, qué sé yo, qué hay. Yo dije, ay, yo no voy a hacer ninguna fiesta, nadie, eso es que uno coge demasiada lucha. Dije yo. Ay, mi madre. Entonces, cuando agarro yo, como yo trabajo un día así un día, ¿no? Sí. Como a los dos días cojo para mi trabajo un juego. Y cuando estoy en el trabajo me siento como rara. Pero yo digo, ¿no? Viene un muchacho y me dice, te doy una bola, que siempre me daba bola para yo salir para afuera. Sí. Y le digo, yo no. Yo me voy caminando, que quizás si yo voy a tener motor me mato. Y yo dice, tú eres tú, tú estás como loca hoy. ¿Cómo que tú te vas pues ya afuera a pie? Yo siempre estoy de tu bolsillo. No, no, no. ¿Cuánto kilómetro? Un kilómetro, un kilómetro. Oye. Yo dije, no, me siento como más cómoda. Y como que yo estoy como que lo que quiero es como caminar. Entonces, yo llegué y crucé. Cuando yo crucé la primera vía. No, crucé normal. La segunda, yo no veía vehículos. Yo no vi vehículos ni para acá ni para allá. ¿Te metiste? Mira. Yo nada más sentí que eso me dio ahí. ¿En una avenida? Sí, en la avenida para allá por el Coral, por la pista de San Isidro. Eso me dio así. Yo nada más sentí el golpe. Me dio. Yo sentí cuando sonó. Se arrastró. Yo caí como por donde está. Por ahí yo creo que Plaza Lama que está por ahí. Como, uf, crucé eso volando así. Cuando yo caí, yo sé que yo vi una mujer como que estaba parada. Metía de blanco como lejos. Y de repente yo vi como que la mujer metió la mano cuando yo me caí. Yo vi como que la mujer metió la mano cuando la mujer metió la mano. Pero yo ahí fue como que yo. Y la gente cuando yo estaba en el suelo decían que yo estaba muerta. Perdiste conocimiento también. Sí, todo. ¿Y cuánto tiempo duraste en el hospital? ¿Cómo fue el proceso? No, no me llevaron porque después que yo abrí los ojos, el chofer quería llevarme el darío y yo le dije que yo no tenía nada. Que nada más me dolía un ching ahí. El chofer me trajo aquí y le dijo al esposo mío que yo vivía, mira esto y esto, porque el hombre era tan cristiano. Wow, fue responsable porque algunos se van y te sueltan en bala. Él se asustó y me trajo. Él hizo, eso fue un excalmiento para que tú pudieras hacer la fiesta. Entonces cuando, ese mismo día en la noche yo no fui donde mi papá, no pude. Yo dije que voy mañana porque todo era mi papá, por eso es que yo. Entonces cuando, yo espero, yo me acuesto, lo primero que veo al hombre riéndose, al lugar riéndose. Fegay. Yo te lo dije que te iba a dar un suto. Fegay. No te iba a morir, sí. Me dijo, tú no te iba a morir, pero te dije que te iba a dar un suto. Yo voy a ver si tú no me vas a hacer fiesta ahora. ¿Y qué hiciste entonces a partir de ahí? Pues se lo dije a mi papá el otro día. Mi papá dijo, pero tú sabes que eso, porque tú lo sabes, porque mi papá hacía fiesta todos los años también. ¿Él te pasó también el compromiso de la fiesta a ti? Todo, todo. ¿Dónde tú lo hacías? ¿Aquí o allá donde él? No, la primera sí fue, o sea, para empezar hicimos una ceremonia y cosas allá donde él vivía, pero después todo, él mismo vino, él mismo venía a hacer todo aquí para que eso se quedara aquí, porque él sabía que yo no iba, que no me gustaba, nunca me gustaba. Ok, ¿esto aquí es propio? Sí, todo es propio. Ok, ¿y cómo fue el proceso de tu primera fiesta? Ups, yo también asusté porque yo pensaba como que eso no, y de repente yo vi gente y esto, era con tambú. ¿Con tambú tocaron? ¿Quién te toca? Lo primero que me tocaron fueron unos haitianos que vivían por aquí. Por aquí, ok. Duraron como dos años tocándome y el hombre que me tocaba se fue como para Haití. Entonces de ahí para allá yo fui a una fiesta de un hombre que vive para allá, para el pueblo, y vi unos muchachos tocando y yo le pregunté y me dijo que los muchachos eran de Boca Chica. ¿Los que te tocaban aquí? El hombre me dijo que era de Boca Chica, entonces de ahí yo hablé con él y entonces empecé a tocar con los de Boca Chica. Ok. Los que me tocaban primero. ¿Viven aquí también? ¿Viven aquí? No, los de Boca Chica viven en Boca Chica. Yo les pagaba todo para que vinieran. Ah, ok. Bueno. Entonces ya a partir de ahí Francis está rompiendo sin temor. Tu papá falleció. Cuando tu papá falleció, tú seguiste trabajando. No, pero después de cuando mi papá falleció pasó una fuerte. ¿Qué pasó? Pasa que la fiesta ya va a pasar el primer año, segundo año, tercer año. En el transcurso del año, una señora que me ayuda muchísimo se llama Vianela. ¿La que está aquí? Yo no sé si ella está ahí. Una señora mayor. Ok. Que ella sabe mucho. Ella le comenta mucho. Te dice, ah, la señora que yo le dije que se sueñó con usted cuando yo le tire. Ok, ok. Y ya. Ella es hectoriana. Sí, ella uff. Ok, saludo. ¿Cómo se llama? Vianela. Vianela, saludo. Vianela. Ajá. Entonces. Vianela. Sí, cuando la señora, mi papá, yo no sabía que ella conocía a mi papá. Ella siempre venía. ¿Qué pasa que un día da mi papá en la galería? Porque mi papá se sentaba en la galería. Por eso yo la quité en la galería. Porque cuando yo veía la galería, yo enfocaba a mi papá. Porque en mi casa tenía galería. Entonces yo, ella llega y me dijo, pero ¿y ese es tu papá? Yo le dije, sí. Me dio, pero ese fue el que me preparó a mí. Antes de yo irme para Haití. Ese fue el primero que me hice tiendo. Pero si tu papá es el que te preparó, tú puedes decir que tú estás bien, que tú estás bien preparada. Por eso ella es loca conmigo. Todo lo que yo voy a hacer ya viene. Porque ella dice que lo de mi papá es bueno. Es bueno. Entonces, y ahí yo vi ese día que ella me hizo así. Me agarró la mano. Y me puso la mano de ella arriba de mi mano. Y me dijo a mí, si yo muero, a la única que tú le puedes tener confianza es preguntarle cualquier cosa. Pero él no la vio, que yo no sé ni cómo él pensé, porque él sabía todo. Sí. Me dios de la única que te puede poner la mano en cualquier cosa de la cara. Si, diablo, comprometió a la señora. Sí. Y hasta el sol de venta contigo. A veces la señora no quiere divertir. Y pa' fiesto, pa' fiesto, pa' fiesto, pa' fiesto, pa' fiesto, pa' fiesto, pa' fiesto. Mira mi papá y me hace lo último, que ese día él no dejó que nadie, siempre veníamos y lesábamos aquí. Pero él dijo, no, que lo dejaran solo. Yo hasta ahí con día le tiré a tú una foto y se lo mandé a la doña. Yo le dije, pero mira el viejo, dijo que lo dejaran solo en el altar. Yo no sé qué le dio hoy. Ese fue el mismo día que iba a empezar la fiesta. Entonces él estaba haciendo como entregándome ya. Sí. Él se quedó, porque el altar era más pequeño. Ok. Y después fue que nosotros lo ampliamos un poquito. Lo ampliaron. Entonces, en lo que él estaba haciendo la cosa, yo dije, pero qué es lo que le da a mi papá. Pero ese es el año que él va a morir. Y dice ella, a mí me suena que tu papá te está entregando. Ay, mi madre. Yo dije, ¿cómo así? Porque ella me entregó para mí. Ya dije que me había entregado. Me dijo, no. Y yo me entiendo. Ay, Dios. Me dijo, porque ella vio la luz. Sí. Porque ella sabe. Ella ve la luz y ella me dijo, tu papá está haciendo algo raro. Tu papá te está entregando. Yo dije, ¿qué? Yo dije, ¿cómo así? Y me dijo, yo me entiendo. Ay, Dios. Pasa que ese año el Gaga viene. Porque yo, ese año el Cili Yehu pidió Gaga y quería que el Gaga viniera aquí. ¿Y qué Gaga vino? El de Apolinar. El de Apolinar. Saludos. Que vamos a llegar ahí a donde Apolinar. Entonces, ¿qué pasa? Que mi hermana estaba parida. Que ahí es que viene el show de que yo como gente. ¿Te dicen eso por aquí también? Es mi hermana. Oye. Mi hermana estaba parida. La que tiene la niña que cumpleaños hoy. ¿Hay una que cumpleaños? ¿Cómo? ¿Cuál de? Usted no vio estar en la silla en la galería. No me fijé. Ah, ¿tú tienes un cumpleaños hoy? La hermana mía, yo no. Ok. Entonces, pasa que la niña nació con problemas en la Altagracia. La niña la operaron, pero no le dijeron nada a mi hermana. Y cuando le dieron de alta, se quedaron callados, no le dijeron nada. ¡Wow! Entonces, mi hermana no sabe. No le dio la atención. Exactamente. Entonces, la niña, en el transcurso de los días de la fiesta, la fiesta empezó jueves. Y se terminaba domingo en la madruga lunes. Bueno, pasa que viene y la niña se pone mala, pero yo estoy bregando con la fiesta. Y llevan la niña para el hospital. La llevaron el sábado. La niña la internaron. Y ahí fue que descubrieron que la niña estaba operada. Y le dijeron a la hermana mía que fue como un resfriado y que la niña era falsema. Y que la habían operado. Y le explicaron todo a mi hermana. Entonces, la niña entró como a intensivo o algo así. Entonces, la niña falleció. Todo eso fue en el transcurso de la fiesta. Ya dijeron que fuiste tú. ¡Ay! ¿Pero tu misma familia? No, gente de aquí. Algunos brujos que creen como que saben más que el otro. No, mi misma familia no. Ok. ¿Qué pasa? Cuando la niña fallece, yo estoy... Ese día, es domingo y viene el gaga para acá. Y el gaga está llegando a San Isidro. Y yo dije, espérate. Le digo yo al papá de la niña, ve pregúntale a mi papá si yo puedo para el gaga. Sí. Entonces, el marido mío va huyendo y le pregunta a mi papá. El marido mío está logramos. Le dijo que no. Que siga. Que no, que si el gaga estaba en camino, que no lo podía parar. Que toque, pero que en la noche no tocara, que hay que terminar a la fiesta el otro día. Que no, que tocara nada más el gaga, para que la maestresa recibiera, porque el gaga no iba a poder volver. Sí. Entonces, dijo que la reciba, porque eso me podía hacer daño. Y que después que llegase fuera, que no tocara la misma noche, que no terminara la fiesta la misma noche, porque había. Hay luto. Había luto. Entonces, que ya, que sí, después del entierro que terminara. Ok. Entonces, yo, él me lo grabó, me lo enseñó. Yo dije, mi madre, bueno. Pues nada, yo hice lo que él me dijo ese día. Yo lo hice así. Ese día, el otro día enteré en la niña, que era lunes. Entonces, de ahí, eh, yo empiezo otra vez como a las seis, como a las cinco y pico, a tocar otra vez. Después que enterraron la niña. Sí, después que enterraron la niña, que pasó todo. Entonces, pasa lo más fuerte todavía. Mi madre, ¿qué pasó? Yo tenía un hermano mío que era callejero. Ajá. Entonces, el hermano mío, ese día, él le gustaba ir para un sitio, ahí a beber. El hijo de mi papá. Ok. El más viejo. Entonces, ¿qué pasa? Que el hermano mío, ese día pasa, él le decía, que la fiesta de mí eran patronales. Se acabaron las patronales. Él pasó ese día en un carro, él tenía un carro, él vivía en una casa que estaba para adelante. Entonces, le dice, le dice, le boceamos, una muchacha que me ayuda mucho, que le dicen a Marini, que son de la reina, porque yo tengo reina. Sí. Y estábamos ahí, sentados y le dijimos, sí, ya se acabó, acabándose la fiesta. Se había acabado, estábamos sentados, la muchacha me estaba calentando una sopa, para que yo me lo comiera, y ahí él pasó. Al ratico, oigo yo unos gritos. ¿Qué pasó? Que a mi hermano le dio un paro, que se bebió, digo, un romo caliente, qué sé yo, como un alcohol. Mira. El romo, como que le hizo, le disparó como el corazón y le dio un paro. Y nosotros vimos unos gritos, y le digo yo a la muchacha, pero, estás como, hay unos gritos como por ahí. Me dice ella, no, ¿qué grito? Usted es lo que esté loca, por la fiesta la dejó full trail, la vaina de la niña. Yo dije, no. Yo le dije, yo oí unos gritos. Cuando volví otra vía, testió el grito. Yo le dije, yo te dije a ti que yo oí unos gritos y cuando fuimos, ya iban con mi hermano para el hospital, pero se murió entrando al hospital. no llegó. No llegó, se murió. ¿Y a qué tú le acercé? ¿Qué tú entiendes que fue eso? ¿Por qué? No. ¿Qué pasó toda esa desgracia? Primero la niña, y luego tu hermano. Pero que la niña es del lado de mi mamá. Sí, pero como quiera tú te entré en medio, porque tú eres familia. Porque todos me lo pegan a mí. Tú eres familia. ¿También te pegaron lo de tu hermano? Claro, todo. Por eso que yo dije, que dicen aquí, todos me lo pegan a mí. Que Francis hizo una fiesta y se comió a su familia. Oh. Sí, eso fue lo que digieron. ¿Y qué tú has hecho contra eso? Ay, que yo voy a hacer, déjale todo a Dios. Después de Dios, ellos, ellos son los que saben. Gracias a la misericordia. Claro. Entonces, después de eso, mi papá le entré en depresión, porque el hermano mío era loco con él. Le llevaba todo. Siempre estaba... Ellos todos eran atentos, todos, pero él era el que más... porque él era el que mandaba. Porque los hermanos míos no son muy callejeros, los de parte padre. Él era el que mandaba, entonces él iba y cosas entre mi papá y entró en depresión cuando él murió. Entonces, ya como al mes que fallece mi papá. Wow. Ya tú sabes, con nadie... Cosa de Dios, pero se lo pegan al diablo. También, que fuiste tú. Oh, di que yo mismo a comerme el diablo, porque mi papá era el dueño. Yo de esta cosa yo me lo iba a comer. Anda, eso fue lo más increíble. ¿En serio? Y, y, pero, tú no te llevas bien con los... Pero yo no sabía, yo no sabía realmente, realmente, yo no sabía que eso se estaba hablando. Tú oías el cuchicheo por abajito, pero no tenía esa certeza. Yo nunca escuché nada. Oh, Dios. Una señora que ya hasta falleció, no sé días, falleció. La señora me dice, tú no oyes lo que... El fulano está hablando, me voy a reservar el nombre, pero la persona es de por aquí. No, no, tranquilo. Y viene a tu casa y de todo. Oye, pero viene hasta mi fiesta. Se hace pasar como que es amigo mío y él es que me tiene como esa envidia porque un día desde el claro me lo dijo, véndeme todo lo que tú tienes. Que todo eso que tú tienes porque los misterios como que siempre le dan el clavo, pero él también supuestamente brujo. Entonces un día él me salió, véndeme todo lo que tú tienes, que sé yo, qué caso que tú tienes. Yo dije, yo dije, pero yo misma no sé lo que tengo. Le dije yo, ¿cómo yo te lo voy a vender? Entonces él siempre ha tenido como eso. Ese tiri jala. Por lo serio. Él era que estaba publicando. Él puso hasta un comentario en Facebook. Pero no en gueto. Él no. Eso cuando eso, yo creo que él no. Él puso, lo puso como en su Facebook de él. Dice ya basta de que inocentes moran por culpable. Y regó guerra entera que yo dije que me comí mi familia. Ay, mi madre. Eso fue eso. Y el día que tú tienes fiesta es uno de los primeros que llega aquí a tu casa. Oye. Es el primero que llegue y se para y que es mi mejor amigo. ¿Y tú nunca? ¿Tú mejor amigo? No, porque es así mismo. ¿Y tú nunca le has dicho nada a esa persona? ¿Nunca lo has jalado mira a fulano? Una vez el papá de la niña así como que fue que yo oí el comentario y lo jalo. Y él juró que qué yo, usted sabe cómo es. Sí. Pero de ahí para acá él se ha seguido hablando y yo lo he soltado porque qué yo voy a hacer. Guau, pero entonces... Satisfécha yo de que yo sé que yo no estoy haciendo nada más. No, no, no. Y si tú hubieras tenido problemas, no eran los hijos de otros, ni tu papá ni tus hermanos, eran tus hijos. Yo supongo que así. Hay personas... Oye lo que pasa con algunos brujos de aquí que yo lo dije en el cosa que yo hice. El en vivo. Que algunos brujos de aquí no tienen la misma fuerza porque yo puedo, yo tengo la... Como... Ellos sienten porque tampoco no es que yo me doy ni que la fama. Ellos sienten como la fuerza mía como diferente al de ellos. Al ellos no poder tener esa misma fuerza lo que hace que me critican. Te critican. Hablan cosas malas, le dicen porque hay gente de aquí, del pueblo, que no viene a mi fiesta porque yo como gente. ¿En serio, mano? Te han malversado y te han... Bueno. Pero la mayoría son brujos porque la gente es normal, ¿no? La gente viene normal, ¿no? Bueno, Francis, yo creo que ya podemos entrar en otra materia. Conocimos un poquito más de lo que tú eres. Ya sabemos que tú eres mambosa, que tú esto, que la gente te tiran. Ahora, una cosa que no se nos puede olvidar a nosotros que es la siguiente. La pregunta siguiente que no se me puede olvidar. Tú estás en uno de los gagás más grandes del país. Para nadie es un secreto que Apolinar, Apolinar Bosú, saludo a mi hermano, bendiciones, te quiero y lo sabe. El jefe. El jefe, el patrón. Apolinar Bosú, tú estás en uno de los gagás más grandes del país. Y yo quiero, yo quiero que tú paso por paso nos expliques cómo tú llegas a tener un cargo tan importante y cómo tú llegas primeramente al gagá de Apolinar. Cuando llego yo al gagá de Apolinar, cuando empecé a trabajar, mi hermana, la que está ahí, la que estaba ahí, la que tenía pantalón azul, era la que bailaba allá. Ok. Ella bailaba allá a través de un brujo que le dicen que el brujo, el viejo, el viejo que jala el gagá, el viejito. El viejito. Ah, tú no estabas allá así. El viejito. El que tira los polvos y la baila. Sí, por ahí. Que polva a todo el mundo así militarmente. No, esto es eso. Él me tiró a mí el viernes. Entonces, si tú miras a donde te vas a decir. Sí, yo no. Pero te digo la verdad, sin olvidarte lo que tú vas a decir. Señores, a mí me encantó lo que yo sentí el viernes santo en el gagá de Apolinar. Gracias a la misericordia. Ahí se siente una vibra bacana, una vaina heavy y te lleva como a las raíces. ¿Y antaño? Sí. Me gustó eso. Cuéntanos. Pasa que mi hermana bailaba con él, con el grupo de él porque el viejo tenía su gagá aparte. Ok. ¿Aquí en guerra? No, allá en el Naranjo. Ok. No sé que el gagá se paró en el Naranjo porque el viejo, él era dueño del gagá del Naranjo. Él le dice en Tibet. Ok. ¿Aquí hacen gagá también en guerra? No. Ok. No, es el gagá mí. Ok. Pasa que cuando ella entraba a bailar con Tibet y ella andaba en el gagá, yo me suegro un día que yo tenía que ir a un gagá y yo le digo a mi hermana, yo le digo ay, ahora tú no sabes lo que quieres fegar y que yo ande y que en gagá que vaya a gagá que se yo. ¿O sea que tú no jodí en gagá? No, yo no andaba eso ni nada. Ya está miedo de mi tenía. Oye. Ahí está lo que yo todo lo que yo estoy fue fegar y que me metió. ¿Te metió? Sí. Entonces, tú le dices a tu hermana que te soñaste, ¿qué pasó? Mi hermana me dice ah, pues vámonos porque tú sabes que yo bailo a Janet Gaia y ella es guapa y ella dice nadie te puede poner la mano, no es cierto, vámonos. Y yo le digo ¿y cómo yo me voy? Porque mi mamá es jodona, pero mi mamá bailó gagá también. Pero no quería que tú bailaras. Pero no quería que yo fuera payaso. Entonces, yo le dije a ella, bueno, pues nos vamos el viernes, el jueves santo y nos vamos. Yo hasta en condilla me le fui a mi mamá. Yo empecé en Diapolina pero no fue bailando, fue andando. Ok, ok, ok. Para nosotros poder entender, cuando tú te haces el sueño que Fegay te dice que tú tienes que bailar un gagá, ¿era previo a Semana Santa? ¿Llegando a Semana Santa? Sí, llegando, faltaba como una semana. Con el clase. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y que ya está bueno, tienes que bailarme, tienes que andarme un gagá, tienes que hacerme esto. Y yo dije, bueno, yo voy a andar en gagá pero yo no voy a bailar porque la gente le decía que eso era una cosa del otro mundo y yo tenía miedo. Entonces, yo le dije a la hermana mía, como mi hermana estaba en el gagá de Apolina, yo me fui con ella y me iba con ella así todos los años. Yo me iba con ella, me vestía con algo de los misterios para cumplir, pero no bailaba de que como reina porque yo oía que eso era de que una cosa del otro mundo. Entonces, yo tenía miedo como del compromiso. Ok. Yo tenía compromiso con mi misterio pero no bregando como reina ni nada en el gagá. Ok, pregunta que te hago. ¿Qué posición te ocupa en uno de los gagá más grandes del país que Apolina Albozú? ¿Cuál es tu posición ahí? Porque yo supongo que tú tienes un cargo. Sí. ¿Cuál es tu cargo? Yo soy una de las cabecillas principales y segunda reina. ¿Cómo tú llegas a esa posición? Una mujer que lo que fue a, vamos a decir, a andar. ¿Cómo tú llegas a esa posición? Porque yo supongo que eso trae problemas también, ¿o no? Uf, muchísimo. Ok, cuéntanos. Pasa que entro yo como, después como un año que Rafa me dijo, pero tú vienes todos los años. Saludo a Rafa, Rafa, mi respeto, cariño y amor. Te quiero, Rafa. Rafa me dice, tú vienes todos los años el gagá, pero tú tienes que bailar como reina porque ya tú eres reina, porque tú estás aquí. ¿Qué tiempo bailaste? Estoy bailando, bailando. No, no, no. ¿Qué tiempo bailaste sin ser reina? Uh, como siete, ocho años. ¿En serio? Sí, yo me iba como cuándo, bebé. Sí, como siete, seis. Ok, ahí Rafa viene y te dice, tú tienes que bailar como reina. Todavía yo no quiero ir. Rafa vino hasta aquí, me trajo dinero. Mira, tome. Yo dije, no, yo no cojo dinero en gagá. Ay, mi madre. Yo dije, yo no cojo dinero, qué sé yo, que no lo cogí. Pero yo le dije, está bien, yo me voy ahí, vestía, me fui el primer año sola. El segundo año, la cuña mía siempre me acompañaba, hablé con mi cuña y hablé con Carolina. Mi cuña se llama Marini y Carolina. Ok. Entonces, ahí, yo dije, para no irme sola, entramos entonces a la tres. El segundo año entramos a la tres. ¿Como reina? Como reina, la tres. Pero ya usted sabe, combinadita, yo tené como ese arte siempre. Sí, no, ya tú vienes de Corpore, tú eres Corpore, ya tú conoces el arte. vamos a ser metida, esas mujeres nunca me han dicho, di que, di que, mírame esto, así es no. Yo soy la que hago todo. Tú eres que comanda siempre la tropa. Yo siempre le decía, mira, yo voy a hacer esto, y tú no lo pones, esa mujer le ponía loco. ¿Y tú llegaste tú misma a hacer tu ropa o tú ibas a donde el confesionista? La ropa mía, no, no, yo iba. Yo tengo los sartres que me van. Ok, entonces, ya ahí tú estás bailando, ya tú eres reina, ¿verdad? Soy reina, empecé como reina primero. Ok. Pasa, que cuando ya yo tengo como tres o cuatro, cuatro o cinco años, yo creo, que ahí es que viene el problema, porque yo era nueva y me ponen como cabecilla. Diablo, ya con cinco años bailando reina. Sí, como reina, como casi siete, casi siete por ahí. Y yo me, yo me, yo me sueño que Fegay sube y dijo una cosa, pero yo me levanté, yo dije, Fegay, dije que subió y dije una vaina, pero yo no sé qué, cuando eso me iba a llegar era mi cuñada. Ok. Yo llamaría, pero yo me soñé, esto y esto, pero Fegay no me dijo qué. Ese día venían unos clientes y yo tenía que trabajar con el misterio. Entonces, ese día agarro yo y llamo al misterio, trabajo y después que trabajo, él le dice a la cuña mía, necesito que me manden a hacer unos polochés que diga papá Fegay. ¿En el Gagá? ¡Dale! Que cuando eso no se se dan polochés, ahí es que vienen los shows de que se se dan polochés porque fui yo que lo, fue el Fegay que se lo inventó porque era yo. O sea, que la que implantó eso de poner los nombres en los Gagá. Fui yo. Miren, señores, qué dato interesante para que tú veas. Entonces, ahí partir, eso se regó como, 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 como. papá Fegay, pero todavía yo no tengo puesta, ya ese es el día que me van a poner como F y yo no lo sabía, Fegay, sabía. Entonces, cuando, cuando él dice así, la Marili le dice, ah, pues eso fue lo que ella se soñó. Él le dijo, sí, dile que fue, que me mande a hacer tanto polochés que digan, papá Fegay atrás, que no lo pongan hasta Dios, hasta donde iban. Y cuando yo volví en sí, me dice, a Marili, mire, que digo, Fegay, que esto y esto. Yo dije, polochés, que raro y pa' qué, porque yo nunca he hecho polochés. Yo le dije, a ellos ya me dijo, dije, bueno, pues hágalo, que usted no sabe, pero es pa' llevárnoslo pa' el gaga. En eso, había práctica, de un día pa' otro. O sea, siempre ya hacen práctica el primer día en el rama y al otro día vamos a la calle. Sí. Al otro día había práctica. Entonces yo, y verdad, cumplí con mi misterio, yo dije, bueno, él sabrá porque lo pidió y los cuartos son de él. Exacto. Hasta el dinero de José, el dinero de la consulta y todo. Y yo mandé a hacerlo por oché. ¿Cuánto por oché hicieron? Siete por oché. Eramos cuando esos siete, tres, más cuatro que había nuevas. ¿Llegaste con Biná? Y conmigo eran como ocho o nueve, algo así. Ay, mi madre. Ahí llegamos y mandamos a hacerlo por oché. Entonces no llegué con los por oché, los por oché estaban guardados a ponernoslo al otro día. Sí. Cuando, al otro día por la mañana, tan todo el mundo pa' el palo, pa' el palo de Bozú, pa' el de Mambuedel, que ahí es que iba de Pachegaga a Países. Ok. Ahí Apolinar, yo le había dicho dos, tres cosas aún más, yo hay que metería aquí ya. Y yo porque me dice tú, ven acá. Yo me quedo como mirando. Tú dices, bueno, me va a hablar de él. no, yo dije, me va a botar de aquí, porque yo le había dicho de todo al hombre. Sí. Y él me dice tú, mimi, todo el mundo, pero vete, vete. Y yo dije, pero yo dije, ¿y qué habrá que yo hice? Un aldeán. Entonces, cuando yo voy, él me pasa un papel, una hoja en blanco, arriba de un cuaderno, y me paso un lapicero. Él me dice, fírmame ahí. Él me puso a mí, a Michelle Carfuel de Villa Herta Gracia, y no me acuerdo cuál era la otra persona, a Maña Isabel, que le firmemos ahí. Y yo dije, ¿y para qué yo voy a firmar eso? Yo cogí miedo. pero firma que Sonuena. Yo dije, yo, y ahí entonces Michelle dijo, mira que Sonuena, Michelle firmó. Y, cuando yo vi que Michelle firmó, yo dije, ah, bueno, pues Sonuena, no vamos, rey firmé yo. Entonces ahí firmó, sí, firmó Isabel. Entonces, cuando Isabel firmó, ahí, él me dijo, desde hoy, cuando eso había una primera, una, o sea, una primera reina, pero que estaba de suplente, de, de, de una reina que había, porque estaba enferma. Ok. Entonces, me dio, desde hoy, tú eres la jefa, cabecilla de, 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 algo así, y primera reina de mi gaga. O sea, que tú eres primera reina. Él me dio, me puso, me puso esa veía así. Entonces, después, al haber un bochincho, yo dije que no quería eso, y por eso fue que me pasé a segunda, dije que no, porque había muchos bochincho, pero ese fue el peor año. Fue uno de los mejores, porque me pusieron, me ascendieron, como dice el dicho, pero también lo peor, porque de ahí tenía yo, todo el mundo encima, la tirada. O sea, no aguanté. Yo salí, ganó el mal ese año y todo, pero después para renunciar, yo hasta gritaba de pique ahí. ¿En serio? ¿Y cuál es el compromiso real que tiene una primera reina? Que puede traer tanta controversia entre la misma reina. ¿Cuál es el compromiso? Allá no es tanto por el compromiso, allí es por el dinero. O sea, Apolinares es de esos brujos, que él no tiene que ver para darte dinero, para darte, y más si él sabe que tú le trabajas y le cumples. Si tú tienes una necesidad, si tú tienes un problema, si tú tienes esto, él te ayuda en lo que sea, cualidad de la tacaza le ha hecho a gente, le ha dado solar y todo, él es suelto. Entonces, cuando una persona ve como que él te da un puesto, piensa como que él te va a dar millones. Entendido. El problema es más por lo... Económico, es más monetario el problema. O sea, no es porque vayan a desenvolverse bien en el cargo. Dicen, bueno, ya esta es primera reina, esto no va a quitar el moro a nosotros. Wow. Porque él le suelta mucho dinero. Eso es lo que pasa. Te voy a hacer una pregunta, pero antes de yo hacerte esa pregunta, me gustaría saber que tú nos expliques un poquito más de Apolinar. Tú sabes que Apolinar un poco... La gente dice que Apolinar un poco receptivo, un poco... Yo voy a decir conservado. Es una persona conservada, no le gusta la cámara, no le gusta el... 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 ¿Cómo Apolinar se mantiene así con todos ustedes? ¿Cuál es la comunicación? ¿Cómo ustedes logran comunicarse con él a la hora de cualquier necesidad? No, porque él siempre está ahí. Él siempre está en su patio y cualquier cosa... Si tú le dices un ejemplo, él puede estar trabajando y tú le dices, mira, yo quiero hablar con fulano y él le dicen y él dice pasa porque él no tiene... Dice como... Dice que no, no le deje entrar. él no le... Maña esa maña, sí, esa de esa vaina. Y se siente en el patio porque él es humilde. Él se siente en el patio normal y uno llega y se le tiene que decir a alguno se le acerque y le dice así. Él no es de esa persona de que para llegar a él hay que... Es difícil. No. Si está en el patio... Que hay que pasar a 70 mil gente para... Si está en el patio porque él su hijo y su hijo son sus hijos. Ok, ok. ¿Cuántos hijos tiene Apolinar? Se sabe más o menos. Diablo. Pero del del 21 hijos. Sí, él lo dijo cuando él cumplió años. Ah, verdad, sí, sí. Saludo a mi hermanito Apolinar, te quiero mucho, bendiciones. Francis, hay un tema que yo no puedo dejarlo desapercibido y el tema del Gaga de San Luis ya que estamos hablando de Gaga y estamos hablando de Apolinar. ¿Es cierto que hay una rivalidad entre ellos dos? No, porque Apolinar dice que él no es enemigo de Bleu, que él ni conocía a Bleu y Bleu dice lo mismo. ¿Bleu y Apolinar no se conocen? No. Son fanatismos. O sea, que es el fanatismo que tiene ese jeje literal. El enemigo se viene por la gente porque la voz que la gente hablando, echando. Pero, ¿en algún momento los dos Gaga se han encontrado? Que en lo que yo estoy, no. O sea, una vez estuvieron a punto de encontrarse pero se desviaron, no llegaron a... ¿Ni nunca han peleado ellos? No, no. ¿Ni San Luis se ha encontrado en la victoria, ni el Gaga de Apolinar se ha encontrado en San Luis con Bleu, con Bleu del Gaga de San Luis? No. Pero, ¿y entonces y de dónde viene eso de que son enemigos? Porque yo no soy... Él mismo lo dice que es un enemigo de Apolinar y las pocas veces que yo he visto a Bleu también me ha dicho que es un enemigo de... Que Apolinar dice que es un enemigo de Bleu. Que la gente hablan y esto, pero que él y Bleu no son enemigos. Ok, ¿y a qué viene eso entonces? Ese chipeo. La gente por el Gaga, seguro, porque usted sabe que el Gaga prácticamente viene siendo casi igual, porque él mismo casi más allí y cosas, porque el Gaga no es como estos Gaga de ahora, algunos, no todos. Ok. ¿Entiendes? Entonces, seguro por eso. Bueno, yo particularmente lo voy a decir, tú no estabas ahí, pero el Viernes Santo, yo no sé si ustedes llegaron a ver, este Viernes Santo del 2022, yo estaba en San Luis, yo no sé si ustedes llegaron a ver el Gaga de Bleu camino como al Naranjo donde el Dios tiene en su de Mambue. Y Bleu me dijo a mí personalmente, ¿sabe lo que hizo Bleu? Él jaló a toda su gente para que ustedes pudieran pasar, él me dijo, mira, ahí está el Gaga de Apolinar, él fue el que me dijo a mí, por él fue que yo llegué a donde ustedes, cuando ellos van para el Naranjo, yo me di una, sí, yo me di una, yo me di una escapadita y me fui para donde ustedes a cumplir, porque yo era la única manera, porque yo estaba en San Luis, entonces, lo que quiero decir es que él me dijo a mí, mira, yo saqué, jaló toda la gente para darle paso a ustedes sin ningún tipo de problema, porque realmente yo no. Bueno, entonces ya eso queda aclarado y más de una persona que de la alcuna de ahí a ahí con Apolinar, porque tú eres de ahí a ahí, no es de que 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 no, tú estás de ahí a ahí metido, es como el colarle. Eso como ya él me dice. Sí, sí, entonces, es importante de que ustedes sepan de que ahí no, 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 de parte de Bleu no hay rivalidad, porque yo estuve ahí ese día y yo le dije, ah, me dijo, sí, sí, lo dejé pasar y jaló la gente de nuevo para allá, como rumbo a su casa, para que ustedes tuvieran paso, porque él pensaba que ustedes iban a piensar en Luis, no, él pensaba, vieron la guagua. él dijo, como que el gagaz iba a quedar en San Luis, que no paráramos en San Luis, pero Alel queda así atrás, Apolinar, Apolinar, él se quedó, entonces Bleu creía que ustedes, él dijo Bleu y yo no somos enemigos y el gagaz va a pasar Luis, oye, el gagaz va a pasar Luis, bueno, no, él le entra más, pero entonces se quedó, imagínate, por él estuvimos casi ahí. Ok, y por, y por medio a eso ustedes iban a ser bienvenidos, ¿saben por qué? Una, yo estaba en San Luis y dos, vuelvo y repito, el mismo Bleu me dijo, mira, le di paso a la gente de Apolinar para que ellos puedan bailar, pero ahí ustedes decidieron irse al naranjo, sí, estoy hablando mentira, bueno, para que ustedes vean. Al él no estará ahí, no, Rafa no, dale para el naranjo, porque hay que, si, si, bueno, ese tema está aclarado, señores, ya ustedes escucharon, sobre, y tú vas a todos los Gagat, tú valga de San Luis, tú valga de San Luis, valga de Moronta, yo tengo que ver, en algún momento, pero sabiendo que yo, mi Gagat es de Apolinar, yo no soy de Apolinar por nada, en algún momento Apolinar te ha puesto parámetros, ¿cómo sí? di que no, que tú no podías hasta el sitio, que qué sé yo, Apolinar no es de esa gente, es que Apolinar ni siquiera se da cuenta, yo creo, si él se da cuenta, porque los chismosos van, y cuando los chismosos van, él no le guarda a nadie, dice, y ya se acabó, si él me dice, ok, pero él no, él no es de esa gente, dice que tú no puedes ir, que tú no, ya, volvemos al tema del Gagat de Apolinar, ya tú eres primera reina, en ese entonces, ok, segunda reina, tú tienes cargo, ¿cómo, cómo, aparte de eso, cómo Apolinar logra, ser uno de los Gagat más grandes del país, ¿cómo se logra eso? un Gagat de la victoria, no, la victoria un batey también, no, no, es como un campo, un campito de la, lo único, como que dice, lo único que haga, y lo único, porque por ahí la gente, desde ese sitio, donde tiene la estar, no va a llegar, perfecto, entonces, ¿cómo él logra, esa conyotura de andar, cuánto, cuánto, cuánto de los camiones que andan, cuánta, guagua, más o menos que tú recuerdes, como 3, a veces, 18, 18, guagua, que estamos hablando, de qué tamaño, bro, grande, de la amarilla, siempre son 12, y más de la chiquita, son muchísimas, yo misma tengo una guagua solita, con la gente mía, o sea, que estamos hablando, de unos 30 vehículos, nada más del gaga, sin contar lo privado, sin contar lo privado, o sea, que no, sí, sí, es uno de los más grandes, es uno de los más grandes, lo que pasa es que ellos, no, no, no pregonan, nada más que el público, prácticamente soy yo, exacto, no es, ¿cómo, cómo él logra eso? Imagínese, que él sabe, es un brujo conocido, ok, porque viene gente hasta de fuera, a seguirlo, sí, lo que pasa es que a él no hace mucho, mucho para atrás, uno no sabe mucho de él, ok, ok, ahora quiero preguntarte, tu primera vez que Apolinar te invita, a IIT junto con él, ese otro logro ya, yo supongo que eso también te trajo problemas, o no, cuéntanos de eso, esa vez no fue él directamente, fue el lugar, Bosú, sí, Bosú estaba en cabeza, en el ramar, y él me dio un abrazo, porque el año que él me puso, como jefa del gaga, yo me desenvolví muy bien, toda mi reina, yo tenía 47 reinas, aparte de los muchachos, o tengo, porque todo eso es lo que yo tengo, 47, pero y de dónde son esa gente, de aquí, de aquí, la mayoría son de aquí, tengo gente de sabana, tengo mujeres de casi todos los sitios, porque le gustan como por la ropa, y la cosa que yo, le gustan como por lo, más o más por la vestimenta, tu vestimenta, ok, y tu manejo también, porque si tú no tuvieras manejo, y respeto, que yo sé si con mi gente, si no tienen, y yo tengo, mire, yo soy pobre, no tengo, pero yo con cosas de misterio, y de mi gente, ah, mira que, yo hice la ropa, pero me falta la media, yo lo compro, yo hice la ropa, pero me faltan los zapatos, yo lo compro, yo hasta cabello, le compro a la mujer, que no soy, de que como de esa cabecilla, que tú tienes que buscar tu cuarto, si tú estás en el grupo, yo no, ok, si un ejemplo, tú no tienes la mitad, yo pongo la otra, y tú no tienes nada, yo tú como quieras, te comparte, hago tu ropa, y te busco lo tuyo, el hecho de que usted tiene que salir, y yo supongo, yo le ayudo, porque a veces quieren salir, pero no tienen, y yo supongo que Apolinar, también cotea, sí, él, 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 él ayuda mucho, mete mano, entonces, sí, sí, eso es lo que pasa, que algunos piensan, que él es que me dé el dinero, y él me da, pero él no me da todo, tú pones tu parte también, yo pongo la parte mía, como cabecilla, tu compromiso, y mi compromiso, yo lo pongo, la parte mía, y él me ayuda con otra parte, ok, llega el momento de que el loa, te abraza, y te dice que tú tienes que pasar el otro lado, este año tú te vas para Haití con nosotros, ajá, pero que yo, yo dije, yo, sí, te escucho, me dice, yo dije, yo, y me dijo, sí, yo tenía esta miedo, yo dije, yo iba a Haití, pero yo fui una sola vez, que fue cuando mi papá me mandó, pero yo no había ido, no, y me dice, mañana no, porque no hay problema, el país se cruza sin problema, y me explicó, y Mapolinar con, 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 que un dios, porque tú dices que tú andas con Mapolinar, y esa gente te deja como si nada, sí, entonces, y mañana me dio además, la primera, los primeros días, uno se queda en el pueblo, uno no se va, para el campo, ¿a qué pueblo ustedes van? a Juan Amén, Juan Amén, a Mapolinar tiene casa y de todo por ahí, sí, hoteles, ¿hoteles? en el hotel de él, que nosotros nos quedamos, ok, él tiene dos hoteles, ¿cómo se llama? el rinconcito, el rinconcito, tiene nombre dominicano, rinconcito uno, rinconcito dos, él es rincón, oh, Apolinar es descendencia dominicana, es dominicano, ya hay, ok, igual que nosotros, ok, Apolinar rincón, no, porque, igual que nosotros, yo no te aguanto, para nosotros cerrar, hay una pregunta de Apolinar, que yo no te puedo dejar de hacerla, antes que tú cuentes, lo que pasó allá en Haití, la primera vez contigo, es verdad que Apolinar trabaja con un gato, una vaina ahí adentro, y la gente le tiene miedo a esa vaina, su es mentira, son tabú de la gente hablando vaina, para qué, señores, ya ustedes escucharon, lo que no pueden ir a relajar, es a relajar, porque el hombro es un diablo de verdad, porque hay diablo, y el que va a relajar, sabe que va a encontrar, se jodió, pero no es, que él no, porque Apolinar es humilde, Apolinar, si hace una martenexpatio, no es normal, como todo brujo, porque el que va a relajar, el que busca encuentra, exacto, cuéntanos, qué fue lo que pasó, cuando tú llegaste, a Haití, con él la primera vez, te sabes, como todo, uno es brujo, pero uno domina más en su tierra, exacto, entonces cuando yo llegué, yo voto, el mundo de sus cosas, yo dije, no espérate, yo no me voy a montar, yo no voy a dejar el lugar pasar, yo tengo que ver, entonces él, estaba, porque era, Saint-Jean-Baptiste, que nosotros regresamos, ¿cierto? Saint-Jean-Baptiste, Tijan, ok, entonces cuando nosotros, mira, el vido ahí, que allá abajo un puente, sí, exactamente, ese, cuando nosotros vamos, eso es en Otu, sí, Otu Dino, y cuando nosotros vamos, y yo, me quedo observando, y él me dice, no tengas miedo, que tú andas conmigo, porque yo, oye, nosotros vamos a ese cosa, yo no soy apolinar, pero yo nunca le he visto la cara al brujo, donde nosotros vamos, el brujo está, como uno sube por una escalera, y uno va, y si le va a entregar los contratos, los contratos, como dicen los haitianos, le entregamos, él recibe, o el vallicante, él no recibe, pero nosotros nunca le hemos visto la cara, ¿todavía está el sol de hoy? No, yo nunca le he visto la cara, pero, pero, espérate, espérate, ¿cómo así? Que el sitio donde ustedes van, hace la fiesta, ¿verdad? Ustedes hacen la fiesta, y entregar los contratos, esos son los trabajos de los clientes de aquí, en la República Dominicana, y esas cosas, ¿dónde él está metido? Que ustedes nunca le ven la cara, yo no sé si te vi un video que yo subí, que el altar está normal, entonces, en la esquina del altar hay una escalera, él está como arriba, sentado ahí, como en una silla, todo está tapado, con todo ahí, y uno va y le entrega, él nada más le pasa la mano, yo nunca le he visto la cara, ¿y no te da curiosidad eso? Claro, pero uno no lo ve, ¿en serio? Yo nunca lo ve, yo no sé apolinar, porque el brujo es él, sí, pero, al vallicante, pero, al brujo, directamente yo nunca lo he visto, ¿adentro de un altar, una casa grande? Sí. ¿Eso es en Oto, donde está, donde está, donde está, Saint-Shabatiz? Ok, la iglesia Antunchima para allá, yo he ido a ese lugar, sí, que es muy interesante, hay una piedra grande, y en esa piedrita que la gente le prende, que no hay imagen ni nada, abajo el puente, no, no hay imagen ni nada, abajo el puente, ok, entonces, ¿y qué pasó a partir de ahí? ¿Qué tuviste? ¿Cómo, si te montaste, no te montaste? Se montaron muchísima gente, pero yo no sé si me va a tocar a mí, yo estoy pensando que a mí no me va a tocar, porque yo nunca he ido, yo estoy mirando, oh claro, yo te monté ese día, un chivo, ¿en serio? Claro, es que el feo ahí se la luce donde sea, ay mi madre, cuando yo vine, ¿sabe de mí suerte? que yo me fui el primer año, con una hermana mía, que vive en San Luis, yo le di a la hermana mía, y Apolinar me dijo, que yo tengo que ir para Haití, pero yo no quiero ir sola, y ella me dijo, no, no importa, no vamos, y yo me fui con ella, ah, ok, yo pensé que ustedes se iban en un grupo, todo con él, no, nosotros no vamos en un grupo, pero yo, maña, se iba de último, que Isabel, entonces Isabel dijo, si tú quieres, tú te vas conmigo, ok, Isabel tenía que hacer una de 10, y dijo que se iba sola, entonces yo, ah, pues yo me voy con ti, no fuimos solas, pero normalmente siempre no vamos en un grupo, ok, se va todo el mundo con Apolinar, se van para Haití, pero a veces no vamos, si tenemos que hacer cualquier compromiso, no vamos solas, ok, yo misma me fui sola, ya tú te vas sola, y que, y vengo, que tiempo ustedes llevan haciendo ese recorrido, yo misma tengo como 5, 5 o 6 años por ahí, bueno, yo, o sea que ya ellos tenían, ya, entiendo, bueno, Francis, antes de darte la gracia, por tu tiempo, yo quiero preguntarte algo muy importante, te quiero preguntar, te quiero preguntar algo suma, suma, sumamente importante, es que yo veo que siempre, la persona, tú tienes como un compromiso con una fiesta anual, y todos los años, ay, yo te digo, como decimos nosotros los haitianos, hay un mele mele, ¿qué pasa con eso? Pasa que la muchacha viaja, ajá, la muchacha viaja, pero la muchacha de aquí, de guerra, ella, antes no, no viajaba, pero ahora ella viaja, entonces ya, ella tiene petróleo, ella sirve petróleo, entonces ya no tiene como ese control, como con los petróle, entonces como ella sabe, que yo sé, no es que ella me buscó directamente, ella buscó pa, muchísimas brujantes de elegirme a mí, pero el misterio de ella fue ella misma, ella no la ayudó en la de ella vivir, y le dijo, no, yo voy a fular a que yo quiero, que a ti que te quiere, pero yo veo, el año antipasado, si no recuerdo, porque tú haces un, dos en vivo, añual sobre ese tema, lo hiciste, lo hiciste el año antipasado, y ahora este año, y que, que es lo que trae la controversia, porque yo veo que la fiesta se da bonita, porque ustedes la publican en gueto, y yo veo una cosa ordenada, vi que subió el viejo Fegay, y al final la muchacha, eh, ¿cómo que se llama ella? Eh, Rosita Margaret, Margaret, mi amor, bendiciones, tú sabes, te quiero mucho, y tú eres de la mía, yo veo que ella publica por un lado, agradeciendo y diciendo, yo satisfecha, eh, un litín, tú vienes y arremete contra, eh, las personas, ¿qué pasa en realidad con eso? ¿qué es lo que causa esa controversia? Y ese, tú me dices y yo te digo. Pasa que ella antes pertenecía como a grupos, pero que no sabían bregar con lo que ella tiene, no sabían el control de lo que ella tiene. Ajá. Entonces, a ella venir y elegirme a mí, no ella directamente, sino los misterios de ella. Sí. Entonces, hay como una envidia, hay como, como un tirijala por eso. Eh, la gente lo que quieren decir, la misma gente, la misma gente de guerra es. Sí, ¿de dónde más? Ahora, este año que se esmeran un poco los vallaguaneros. ¿Qué dijeron la gente vallaguanera? Algunos, no todos, porque, opción, no todos, algunos vallaguaneros que fueron. ¿Dijeron que tú no estabas montada? No, no, no directamente, no, porque de mí es poco, Ok. A la hija mía. ¿Qué dijeron de tu hija? A la hija mía. Que, ella dice que no estaba montada. O sea, y que, que, cuál es, cuál es el código que se necesita para que una gente crea que el otro está montado. Que tú vayas y los saludes. Que si tú tienes un lugar, tú obligatoriamente, pues ellos saben que tú estás montado. Si ellos montan a fulano, tú tienes que ir para donde ellos. Si no van, no estás montado. Como los reyes de Inglaterra. El lugar no sube, como que ellos van a una consulta y que el lugar le tiene que decir lo que digo yo. Ay, mi madre. Ella, porque yo fui que la preparé a ella. Sí. Ella normalmente si se montan, ella no va a andar a saludar a todo el mundo, pues no va a trabajar. Exacto, sí. Entonces ella estaba montada de Candelo, era. Entonces Candelo estaba haciendo su trabajo adentro del altar, porque ella es ñe, 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 pero cuando ella está montada hay que verla. Que, eso yo sé. Entonces cuando ella estaba montada, de Candelo estaba haciendo su trabajo, haciendo lo que iba así, después fue que ella salió para afuera a saludar. Entonces un supuesto caballo de misterio que ni siquiera el altar tiene en su casa, que de que haciéndose de que que brujo, que donde quiera se monta. Y uno de aquí también de guerra, porque hay uno de aquí. Pero que también hay que entender eso normalmente. En algunos maricones siempre quieren como que yo son más que el otro. No digo todo porque yo tengo muchísimos maricones que son amistades mías para que no se ofendan. Sí. Pero normalmente en algunos maricones sienten como que ellos son, más que el otro. porque no es que tengo dinero porque usted está viendo como yo vivo. Sí. Y el año pasado fueron algunos brujos de aquí también. ¿Y la misma persona? Y cada prácticamente la misma persona. ¿El mejor amigo tuyo? Mejor amigo. No, por eso por lo que tú dijiste ese. Claro, era mi mejor amigo porque tengo que decirlo. Era mi amigo que yo le daba confianza de todo. Y llegó en algún momento a trabajar contigo y de todo. Claro, él llegó hasta, o sea, no ha trabajado y que en mi altar, pero sí ha compartido muchas cosas de misterio conmigo. Guau, 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 guau. Siempre llegó. Bueno, Francia, antes de nosotros terminar, alguna historia que tú nos quieras contar, algo que, una historia que tú entiendas y digas, mira, los espíritus son reales. No es de que son los espíritus. Pero, ¿cómo te digo? Prácticas, dos, dos andes, dos, pero el de mi hermano es más. Cuéntanosla, las dos. Entonces, mi hermano, tenía una mujer, ¿no, verdad? Sí. A la mujer no le gustaba que él andara limpio. ¡Oh! Esa mujer es celosa que si su marido anda limpio, tú que anda atrás de mujer. ¡Ay, bobo! Entonces, cuando mi hermano se deja de la mujer y tiene un problema, pues mi hermano dice, bueno, como ya yo me dejo, ya me voy a andar bonito. Pero mi hermano, una persona, le había trabajado a una persona unos días y la persona no le pagó. Sí. Entonces, la persona no pagaba, le estuvo problema, le digo a la persona, y tú no me pagas, esto lo amenazó prácticamente. Entonces, la persona agarró y lo difamó con un vecino, que era el vecino, en esos días se le habían metido en su casa. Dijo que fue tu hermano. Que dijo que fue mi hermano, pero que mi hermano nunca ha robado. Entonces, dijo que fue mi hermano. Bueno, el hombre se había mudado en estos días porque estos solares de atrás son nuevos, esto aquí es viejo. Ok, lo de allá atrás son nuevos. Pero lo de en otro lado es nuevo. Entonces, esta gente no son la mayoría de aquí. Ok. Entonces, le dijo a la persona, fue fulano que entró como por hacerle una maldad a mi hermano. Entonces, cuando él hace eso, le dice eso al hombre, el hombre es armado y es militar, pero él parece que no sabía que el hombre era militar. El hombre donde quiera que veía a mi hermano le caía a tiro. Ay, mi madre. Y mi hermano tenía que estar rucho. Entonces, pasa que un día, cuando yo tenía que estar más pequeño, yo tenía una mesa. Y yo un día me sueño que veo a mi hermano abajo de la mesa. Y me dice, veo el misterio que está así como al lado. Y me dice, mira, tú ves que, tú estás viendo quién está ahí. Y yo le dije, sí, yo creo que ese es mi hermano. Me dijo, que ahí es que viene el yo empezado de estar más con gaga. Ok. Me dijo, si tú me cumples y esto y esto, mi gaga, y en lo que yo te pida, yo te lo voy a sacar para la calle. Porque ya estábamos que lo encontríamos, porque decíamos, bueno, cualquier día de esto lo puede matar. Entonces, él me dijo, si tú me cumples, yo te hago esto y esto. Y yo le dije, bueno, pues fuego a la lata. Yo no necesito que ustedes me den mi llore, ni necesito que ustedes, lo que yo quiero es que después de Dios ustedes me den mi protección, la mía. De mis hijos, mi familia. Entonces, ahí él dijo, ven. Él sacó a mi hermano debajo de la mesa. Y le dijo, vete. Y él me dijo, mañana si Dios quiere, tú le puedes decir que pase por cualquier lado, que él no le va a pasar nada. Y yo te voy a enseñar la prueba. Eso, porque fegay en verdad. No, 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 fegay en fegay. Pero es un verdugo. Un verdugo. ¿Qué pasa que al otro día, mi hermano está acostado en una habitación, escondido en mi casa? Y yo le dije, mira, fulano, yo me hice un sueño, tío, y le digo a la mujer y a la hermana mía que está ahí, la más vieja. Sí. Y yo le dije a él, yo le dije a él, sal para afuera que a ti no te va a pasar nada. Él me dice, ese hombre me halla. Yo le dije, no, él no te va a hacer nada porque yo no creo que los misterios me hagan. Queda mal. Queda mal. Bueno, pues mi hermano, ese día tenía un amigo que vivía al frente. Él salió. Y cuando él salió, ahí me invitó a venir el tipo pasando en el carro. Mi hermano dijo, mira, yo hice así, así para correr, pero yo no sabía dónde corrí, tuve que quedarme ahí. Entonces el tipo lo que hizo fue que paró el carro, lo miró y arrancó y se fue. ¡Mierda! Lo arrancó y se fue. A partir de ese día, más nunca. Se lo soltó en banda. No soltó en banda, nunca. Donde, el bebé, yo creo que a la tarde le habla ya. Anda, el diablo. A mi hermano. Y el otro fue con mi hijo. ¿Qué pasó con tu hijo? No, que mi hijo tuvo un problemita ahí. Mi hijo es hijo de San Miguel. Ok. Entonces yo, mi hijo tuvo un problema y yo estaba nerviosa. Ese hijo mío, que se que está ahí. Ese hijo, mi mamá viejo. ¿Él va a la gaga también? Él va a la gaga, cuida a su madre. Claro. Entonces pasa que mi hijo tenía un problema y yo dije, bueno, después de día lo único que yo tengo son ustedes. Son ustedes. Ustedes son los que saben. Yo hablé con esa amiga, yo le dije, yo te voy a comprar un chivo, porque yo nunca le he comprado animales a él. Si no, yo le pongo su punto normal. Yo le dije, como él es hijo tuyo, y tú fuiste que me lo sacaste prácticamente de la variedad, pensé que tú vas a morir, este estaba pasado de horas. Entonces yo le dije, como tú fuiste que le diste la primera vida, tiene que darle la segunda. Entonces yo le dije, si tú es tu y esto, yo te voy a comprar para mi fiesta un chivo. Ay, mi madre. Entonces, nada. Me resolvió. ¿Te resolvió? Cuando yo al otro día, la persona del problema me llamó, ven que vamos a hablar este día, tú ya estás me sorprendiendo, porque ya mi hijo tenía un pie en la cárcel. En la cárcel. Ok, bueno, gracias a la misericordia. Otra preguntita ya para nosotros culminar esa entrevista. Francis, hay un yo te di con los ojos tuyos, háblame de eso. Esos ojos son naturales. ¿Qué? Explícame, explícame. Yo creo que son de Francis hasta ahora. Háblanos de eso. Yo creo que son de ella hasta ahora. La gente vive hablando y pregunta. Sí, hay gente que dice que no son míos. ¿Qué? Cuéntanos. Yo creo que son de ella hasta ahora. Bueno, señor. Como yo le dije, un hombre lo que voy a ir prestar, pero mañana se lo devuelvo. Señores, ya ustedes escucharon, los ojos de ella son de ella. O sea, esos ojos bonitos, ábrelo para que la gente vea. Bueno. Gracias, misericordia. Con gracias a la misericordia, mi amor. Muchas gracias. Danos tu número de contacto para cualquier cosa que la gente quieran hablar, consultarse contigo. 829-672-5036. Repítelo, por favor. 829-672-5036. Ella es la que trabaja contigo, ¿verdad? Ella no tiene alguna historia que ella quiera contar. Ay, ella le da mi duda. Bueno, entonces, Francis, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, señores. Bendiciones. Nos despedimos. Ay, mamá. Salúdame a Apolinar. Dámelo un abrazo. Y a Apoli, tú sabes que te quiero mucho. Señores, y al señor también. A los cabecinos. A Rafa, a todos ustedes, a los hijos de Apolinar, que yo he hablado unos cuantos de ellos. Excelente. Ya ustedes saben, señores, gracias por el apoyo, por el amor. Y vayan todo el mundo a ver la entrevista de Francis, donde ella cuenta su historia, su vivencia. Miren aquí, para que ustedes vean su vallí, su altar. Y para que ustedes vean que, ¿cómo es que dice? De que es el bujujujito. ¿Cómo es? ¿Cómo es la anécdota? De un bujujujito se saca tremendo a la crán. Eso es. Mira aquí, miren aquí, tremendo a la crán. Tony Crasin. Ya ustedes saben, señores, gracias a cada uno de ustedes por esta mega entrevista, por seguirnos. Esto del jefe. Miren ahí, esto, aquí fue que inició todo. Aquí fue, ya ustedes saben, se despide de este servidor con la imagen de papá, Fegay. Tony Boulin. Rafa. Señores, miren aquí, el punto de los indios ya lo tienen separado, como lo hacen los verdaderos honganes, miren aquí, con gracia a la misericordia. Ay, mamá.